Bien, buenos días. Vamos a comenzar la sesión ordinaria del mes de noviembre, como siempre, mostrando nuestras condolencias a las cuatro mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Bueno, precisamente ayer se celebró el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Pues bien, a pesar de ello, cuatro mujeres han sido asesinadas en el mes de noviembre, 40 durante el año 2020 y 1.073 desde que se tienen contabilizadas los fallecimientos, los asesinatos de mujeres como consecuencia de la violencia de género. Concretamente, Avive, de 34 años, en Calviá, Islas Baleares, Yolanda Zamorano, de 42 años, de Sabadei, Remedios Cortés, de 32 años, de Islas Baleares, y Pegui, de 49 años, de Girona, Cataluña. Bueno, seguimos mostrando, lógicamente, nuestra voluntad, nuestro compromiso en la igualdad y, sobre todo, en la lucha contra la violencia de género a través de las instituciones públicas y, especialmente, con todos los resortes que tengamos en el Ayuntamiento de Mislata, que estamos haciendo grandes cosas en esta materia y tenemos que seguir siendo referentes en la lucha por la igualdad y en contra de la violencia de género. Por estas cuatro mujeres asesinadas y, lamentablemente, por las que han venido con anterioridad y que han sido asesinadas por la violencia machista y por todas las que vendrán, lamentablemente, algún día, ojalá no tengamos que dedicar un minuto de silencio al inicio de cada pleno, pues hoy, nuevamente, guardaremos ese minuto de silencio como compromiso del Ayuntamiento de Mislata en erradicar de forma decidida la violencia de género y en mostrar nuestras condolencias a sus familias, a sus amigos y, especialmente, a todos los niños y niñas que se quedan sin madre como consecuencia de que su pareja o expareja la ha asesinado. Gracias. 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 Vamos, como siempre, a iniciar la sesión pasando lista a los concejales y concejalas que están presentes en la sesión. María Luisa Martínez Mora. Gracias. José Falujal Martínez. Estoy. Joaquín Moreno Portal. Present. Antonio Arenas Almenar. Present. Ana María Julián Ruiz. Present. José Francisco Herrero Monzó. Carmen Lapeñabueno Alfredo Catala Martínez Mercedes Caballero Carrasco Martín Pérez Leal Dolores Hortelano Ramón José Luis García García Francisco José Oliva Díaz Teodoro Núñez Asensio Jaime López Bronchú Fernando Gandías Corigüela Ana Vera Mascarós Álvaro Jesús Galán Leal José María González Murgui José María González Murgui se le ve en la imagen pero no puede conectar el sonido. En cualquier caso como figura en la imagen y es reconocible daremos... Sí, estoy. Perfecto. Por último, Javier Gilimarín... Presente. Muy bien, pues dado que la corporación queda constituida con los 21 concejales de 21, pasamos al orden del día de la convocatoria del pleno. En primer lugar, con la aprobación de la modificación de la hora de celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre de 2020. ¿Votos a favor? Entiendo que por unanimidad queda aprobada el punto número uno. Punto número dos. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de 30 de julio de 2020. Extraordinaria de 11 de septiembre de 2020. Y ordinaria de 24 de septiembre de 2020. ¿Alguna cuestión al acta? Ninguna. Entiendo, por tanto, que se aproba por unanimidad. Correcto. Pues queda aprobado el punto número dos. Las tres actas por unanimidad de todos los miembros de la corporación. Punto número tres. Aprobación de la propuesta de festividades locales para 2021. Señor secretario, dictamen de la comisión. En este caso no hay comisión informativa. Nos ha dictaminado. Con lo cual habrá que ratificar la inclusión en orden del día de este asunto. La propuesta para realizar la consellería es referida a los días 12 de abril, San Vicente Ferrer. Y 30 de agosto, que es nuestra señora de Los Ángeles. Muy bien, pues en primer lugar vamos a ratificar la inclusión en el orden del día de este punto, que no ha sido dictaminado por la comisión de interior correspondiente. Votos a favor de la inclusión en el orden del día. Por unanimidad queda incluido este punto en el orden del día. Y pasamos, por tanto, si nadie tiene ninguna cuestión a aportar, pues a votar, en este caso, la propuesta de festividades locales para 2021. Votos a favor. Entiendo que queda también aprobada por unanimidad la propuesta de festividades locales para 2021. Pasamos a la parte de mociones de los grupos de la corporación. El punto número 4. Moción de los grupos municipales socialista, popular, ciudadanos y compromisos con motivo del día 25 de noviembre. Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Señor secretario. El dictamen es favorable y nos han presentado enmiendas. Muy bien, pues en un primer turno de intervención, no sé si alguno de los cuatro grupos proponentes quiere proceder a la lectura de los acuerdos. En este caso, si le parece al grupo mayoritario, en este caso a la portavoz del grupo mayoritario, María Luisa Martínez Mora, para proceder a dar lectura de los acuerdos, pues le cedo la palabra. Y si tienen algún acuerdo para que otro grupo lea los acuerdos, pues me lo comunican y le pasaríamos la palabra. Pero entiendo que es una moción presentada por cuatro de los cinco grupos que hay en la corporación y, por tanto, procedería a la lectura de los acuerdos. Vale, gracias. Bueno, no lo habíamos comentado, pero como todos los grupos que hemos presentado al final la moción, pues estamos de acuerdo. Sí que es importante que lo leamos para que luego en la votación se sepa quiénes estamos de acuerdo y quiénes no. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Mislata con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Impulsar y reforzar las medidas contenidas en la ley integral contra la violencia de género, en el pacto de Estado en materia de violencia de género y en el pacto contra la violencia de género de la comunidad valenciana. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista, así como el Pacto Estatal contra la violencia de género y machista. Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género. Reivindicamos el determinante papel de transformar los gobiernos locales durante y después de la crisis de la COVID-19. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúen en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias. Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor en el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID-19. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres. Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída de empleo, advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional, generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo y exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda del trabajo iniciada. Muy bien, muchas gracias señora Martínez Bona. Por tanto, pasamos una vez leídos los acuerdos de esta moción presentada por cuatro de los cinco grupos políticos de la Corporación a su debate. En primer lugar, tiene la palabra el señor Gil Marín. Buen día, muchas gracias señor Bilsac. Avui, 26 de novembro del 2020, ya después de las reivindicaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Tones, y juntos, 20 años después de que Naciones Unidas designaran esta data dentro del nuestro calendario, tornando a aquel ple per alzar la veu y reivindicar el nuestro compromiso para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las dones y las chiquetas. 736 son las víctimas asesinadas nomás en la comunidad palenciana, 1.072 en todo el estado español desde el año 2003, únicamente por hacer de ser dones. La pandemia sanitaria por la COVID ha tocado las nuestras vidas, cambiando totalmente las nuestras rutinas, pero no es la única epidemia que nos ataca. La violencia contra las dones continúa estando entre la nuestra ciudadanía. Una de las tres dones mayores de 8 años denuncia haber patido violencia de género. Y ahora lo conocemos porque desde las instituciones se realicen campañas encorajadas a dejar el silencio arriba y denunciar. Es trata de un suporte que ofrece el amén recursos asistenciales, porque la dono que necesita mai estigua sola. Pero no se pueden quedar en la cifra anterior. Esas son las violencias que el denuncen, pero existen muchas otras, incluso silenciales, que se patecen diariamente con protagonistas que, por innombrables motivos, no denuncen. Que suponen micromaxismes, encorajadas por esta sociedad patriarcal, que se patecen todos los días y se cerquen constantemente sobre las dones y en muchas ocasiones, diversas veces al día. Eso es también violencia de género y masclista. Cuando le digo a una nueva mujer, has de ser fuerte, has de aguantar, es el tuyo deudor, es el tuyo marido, son los teos hijos, son los teos padres, son los teos sobres, has de cuidarlos, es la tuya obligación. Se les está dient a esas mujeres que no se queixen y que porten la carga que el capitalismo patriarcal les ha imposado. Pero la violencia de género tiene más caras y también se exige discriminando por la razón de sexo. Lamentablemente, las dones patecen y continúen siendo las claves del nuestro tiempo. Si se hubiera de pagar todo el trabajo que realicen, encarregándose de los trabajos que se cerquen en las llaves, las economías mundiales no podrían resistir la tensión y se cerrarían. La dona se ha de incorporar al mundo del trabajo, a una diferencia en las llaves que genera una brecha que implica a veces más de un 30% de que guña un hombre. Se suma a eso que la mayoría de dones veuen subjugados que sus trabajos han realizado también las mismas curas y tascas en la llave, la cual cosa suposa una doble carga de trabajo y estrés cap a las mujeres, y más ahora por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID. Muchas de ellas han perdido sus trabajos, ahora se enfrentan al teletrabajo, y ahora concilian la su vida familiar con toda la carga que eso comporta. Tampoco nos olvidemos de las diferentes maneras en que escola la violencia masclista al nuestro portal, a través de los mitos años digitales, en el ámbito escolar y laboral, o en las relaciones de pareja. Son las nuestras filas, hermanos, netas, amigas, compañeras y vecinas, las que patecen este mal en nuestro entorno. Es necesario señalar el masclismo, hallar los agresores y consularnos para trabajar en una sociedad cohesionada. En justicia social y en las relaciones igualitarias constituyen el fundamento de un presente y un futuro lliure de violencia. En definitiva, una sociedad de dones y hombres lliures e iguales. Las dones patecen agresiones por hacer de ser dones. No es trata de una plaga, no es una sacra, no puede ser, es el resultado de un conflicto social que tiene nombre. Es dió patriarcal, es dió masclismo y la su expresión máxima es el resultado de unas relaciones basadas en la dominación. La nuestra comunidad va a ser pionera a conseguir un pacte social para ayudar contra la violencia ejercida sobre la donna, un pacte que en un año ha cumplido tres años. Es trata del Pacte Valenciano contra la Violencia de Género y Masclista, que desenvolupa líneas estratégicas, mesures y objetivos para organizar una sociedad libre del maltractamiento. No importa los colores, cuando se trata de defensar desde las instituciones políticas de igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, donde la violencia masclista no tenga espacio. Digamos no a la violencia de género. Stop al terrorismo masclista. Ni una más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El señor González Murgui tiene la palabra. Sí, señor alcalde. Vamos a ver, después de haber oído a mi compañero de Compromís, a diferencia del grupo Compromís, yo no voy a hacer un discurso político ni agresivo contra algunos miembros de género, sino que directamente entendemos que la violencia de género para nosotros merece un mayor respeto. Por lo tanto, mi grupo considera que las mujeres sujetas de violencia de género ya se ven de alguna manera fotografiadas en la moción que presenta nuestro grupo político y por eso nosotros mostramos nuestra máxima solidaridad y también nuestra sensibilidad sobre la problemática que aborda el tema de la violencia de género. Por lo tanto, con los planteamientos y los puntos que aparecen en la moción nos sentimos totalmente de acuerdo y nuestro sentido de voto será positivo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias y buenos días. Con motivo del Día contra la Violencia contra la Mujer, Vox Mislata reitera su compromiso para acabar con cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres y hacia cualquier hombre, niño o anciano. El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los españoles y ofrece la garantía legal para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Desde este partido municipal condenamos cualquier atentado contra este principio constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología. Además, declaramos la necesidad de defender a cualquier víctima de violencia y de condenar por igual a los agresores y asesinos, sean hombres o mujeres. En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas y mujeres mediante leyes que las colectivizan y victimizan, representándolas como un grupo homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismos. Estos grupos de poder tratan de dividir la sociedad en grupos excluyentes, con intereses contrarios, enfrentando a la población para conseguir sus intereses partidistas. En el intento de crear esta guerra de sexo surgió la ley de violencia de género, que acaba con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una ley que, además, ha resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, mientras que ha abandonado a grupos como las mujeres lesbianas, agredidas por sus parejas, también mujeres. Así, este 25 de noviembre, Mos Mislata quiere estar con todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia. Especialmente queremos recordar a esas mujeres y niñas que han sido abandonadas por el feminismo sectario, por no ser útiles para sus reivindicaciones. Alzamos la voz por las niñas, menores, tuteladas en Baleares, que han sido explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno. También por todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de manadas, bajo el silencio cómplice de partidos y asociaciones que han callado al ver la nacionalidad de los agresores. Condenamos igualmente las agresiones a mujeres de la política por haber expresado sus ideas en manifestaciones, universidades o actos políticos, y a las que el feminismo radical no ha querido defender. Por último, reivindicamos nuestro modo de vida, que defiende la igualdad frente a culturas que no representan a la mujer, ni la respeta. Actualmente asistimos con preocupación a la infiltración de esos modos de vida en nuestros barrios, poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad de las mujeres. En muchos lugares del mundo la violencia hacia las mujeres forma parte de culturas donde se las trata como un ser inferior, o se las aboca a prácticas como la ablación genital femenina o matrimonios cortados. Es por ello que desde Vox condenamos todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de su sexo, edad o ideología. Rechazamos la colectivización y la victimización de las mujeres, así como la criminalización del hombre por el hecho de serlo. Y reivindicamos la cultura occidental basada en la igualdad frente a modos de vida que tratan a la mujer como un ser interior al hombre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor López, ¿tiene la palabra? Gracias, señor Fernández. Intervendrá mi compañera Ana Vera. Señora Vera, ¿tiene la palabra? Gracias, señor Fernández. Creo que esta moción que presentamos y defendemos es básica, pero no solo porque nos protege a las mujeres y potencia la visibilización de la lucha contra una lacra injusta, aquella que impone el terror en el domicilio y en la vida privada por el simple hecho de ser mujeres. No se trata de que seamos víctimas, que también. En este año llevamos más de 40 mujeres asesinadas, 55 el año pasado. Se trata de que no queremos ser la diana de la injusticia, el odio, el terror, la violencia y el asesinato machista por el simple hecho de ser mujeres. Desde el Partido Popular defendemos que cada vida humana sea, como dijo Boaboa, libertad pura y transparente. Y eso, como sociedad, solo podemos conseguirlo cuando el conjunto de la ciudadanía nos sentimos libres respetando la libertad de todos y construyendo una sociedad igualitaria compartida constructiva y más libre. A esa sociedad se llega con el trabajo de todos, con la unión de todos y con el convencimiento de que sí, la política también debe de saber de sentimientos. Si no sabemos sentir, si no sabemos provocar emociones, si no damos respuesta a las sensibilidades de la ciudadanía y no sabemos hacer crecer sensaciones en nuestra sociedad, lamentablemente de nada servirá nuestro paso por la dedicación pública. Hoy, casi todos los grupos políticos de este ayuntamiento presentamos una moción conjunta para alzar nuestra voz. Hoy, casi todos, juntos, decimos no a una violencia machista ejercida contra nosotras tan solo por ser mujeres. Y sí, para el Partido Popular, todas las víctimas lo son, independientemente de su género, sexo, edad, condición social, sexual o creencia religiosa. Pero debemos de subrayar, porque así lo creemos, que la violencia ejercida contra las mujeres debe ser condenada contundentemente contra quienes intentan imponer un diálogo de absurda normalización. La violencia de género va más allá de una paliza en casa o un asesinato en el domicilio delante de los hijos. La violencia de género es también la que se ejerce cuando un 85% de las víctimas no tiene acceso a un puesto de trabajo, la que se articula mediante la violencia sexual, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina. En muchos casos, aunque no lo sepamos, la violencia contra la mujer va más allá de la convivencia en la pareja. Por todo ello, el Partido Popular seguimos considerando que todos los mecanismos en la lucha contra la violencia contra la mujer deben fortalecerse y contar con la unidad de todos. La lucha contra este tipo de violencia debe ser uno de los caballos de batalla más importantes de la política actual, desde cualquier institución para alcanzar una sociedad más justa e igual, donde la presencia de la estalacra no exista. Por eso, el Partido Popular, junto con PSOE, Ciudadanos y Compromís de Mislata, proponemos en este pleno una moción de alcance y cuyos criterios finales, cuyos objetivos son los que he descrito hasta el momento. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue ayer, pero la lucha contra dicha violencia es obligatoria cada día de cada año. Desde el Partido Popular, como siempre, reiteramos el compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos, y alertas sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. Seguimos aplaudiendo las medidas que pone en marcha la Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad en Mislata, donde jamás este partido ha puesto una crítica ni ha quitado un euro. Como bien saben la concejal, mi compañera, Carmen Lapeña y el Gobierno de la Ciudad. Voy concluyendo. Estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la pandemia COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. La atención y la planificación que debemos ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales, debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y niñas. Por todo lo expuesto y por todo lo que nos une como políticos, es necesario, más que nunca, estar unidos y manifestar nuestro rechazo a la violencia hacia las mujeres y que la moción sea una realidad hoy para nuestro municipio, pero, sobre todo, una declaración de intenciones para el futuro de Mislata. Estamos convencidos que juntos conseguiremos dar fin a esta lacra y, en esta batalla, como siempre, al Partido Popular lo tendrán a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Lamentablemente, la pandemia nos ha puesto a prueba con nuevas crisis, pero también, desgraciadamente, ha profundizado sobre esas viejas grietas y nos ha recordado la importancia de cerrarlas definitivamente. Una de ellas, de las más lacerantes, es la del machismo en todas sus formas, pero especialmente y cruelmente la violencia de género, que yo, personalmente, prefiero denominar la violencia machista, porque hablar de género no solo es hablar de nosotras, de las mujeres, sino también de los hombres. El problema es que el término género, a través de la cotidianidad, de la socialización y de la cultura, está asociado y generalizado a la mujer. Por eso, hablemos de violencia machista o violencia contra las mujeres. La violencia machista no es un problema que afecta exclusivamente al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, menoscaba el disfrute de nuestros derechos humanos y de las libertades fundamentales, y es un obstáculo para la plena realización de la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres, por el simple hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores como subordinadas. Y esto no es nuevo, señor Galán. No se crea que lo han inventado los y las socialistas. Ya lo era en la Edad Media. Se nos intenta restar capacidad de decisión propia, carentes de los derechos mínimos de educación, libertad y respeto. La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de las desigualdades y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de naturaleza estructural que se dirige contra la mujer y por eso se debe atacar como tal y de la única forma que se puede hacer es legislando. Se hace urgente adoptar las medidas necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia machista y en el logro de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres. Así lo reconocen los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea en distintos instrumentos jurídicos ratificados por España. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como todas aquellas amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En España en los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer y no se trata de ser partidista, señor Galán. Y recuerdo, la Ley 27 de 2003, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y, sobre todo, la Ley Orgánica 1 de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Bienvenidas estas leyes para quedarse y permanecer en el tiempo. No podemos restar la importancia al gravísimo problema de la violencia contra las mujeres cuando los Estados tienen que actuar legislativamente para proteger a ese un número tan cuantioso de mujeres que estaban encerradas con sus agresores debido a la situación sanitaria producida por el COVID-19. Se aprobó el Real Decreto de medidas urgentes en materia de protección a las víctimas de violencia de género durante la crisis de COVID-19. Este tipo de actuación legislativa no tiene parangón con otros colectivos, personas discapacitadas, adolescentes, etcétera. Por ello, esta singularidad pone sobre la mesa el gravísimo problema que supone para toda la sociedad española la violencia contra las mujeres. Miren, ya aparece en el texto de la moción. 41 mujeres asesinadas en 2020 y desde 2003 que llevamos la cuenta y hay estadísticas, 1.074 mujeres. Mire, señor Galán, por si quiere ampliar su formación o su currículum, una de las más importantes filósofas feministas de la historia. Sí, feminista, esa palabra que cuando la escuchan les da tanta ativicia y se ríen de las feministas. Pues sí, Simón de Boisbois, concretamente en su obra del segundo sexo, parte de la idea de que quien nombra nuestra especie es el varón, que es el verdadero protagonista, el que representa la humanidad, el que es el centro, mientras que la mujer siempre aparece como el otro, como lo neutro. Boisbois explica cómo la mujer no nace, sino que nos hacemos. Es decir, que lo que significa ser mujer de lo que somos es una construcción social, política y cultural. La antropóloga Gaile Rubin fue la primera en hablar del sistema sexogénero para referirse al conjunto de factores políticos, sociales, económicos y culturales, que establecen una diferenciación clara entre hombres y mujeres. Y otra de las obras clásicas del feminismo, política sexual, que también le recomiendo si quiere leer, es Kate Midget, que deja claro que el patriarcado es un sistema de opresión basado en el género. Y aquí, señor Galán, si Kate Midget estuviera en este pleno, diría que usted es uno de ellos. ¿Y por qué no debemos hacer ruido? ¿O por qué debemos hacerlo? ¿Eso qué tanto les molesta? Porque nos ampara la Constitución, esa carta magna que tanto defienden ustedes y nosotros y nosotras también. ¿Y por qué se nos debe escuchar? Porque también nos ampara la Constitución. ¿Y por qué debemos de ser iguales los hombres y las mujeres, en derechos y en libertades? Porque nos ampara de nuevo la Constitución. Miren, la sororidad no es que simplemente sea relevante, sino que juntas somos más fuertes porque supone una contestación a algo que el patriarcado, es decir, lo que representan ustedes, ha hecho muy bien a lo largo de la historia hacer lo posible para mantenernos al margen, invisibilizadas, divididas e incluso a veces enfrentadas. Dividi y vencerás, ¿verdad? Pues no, señor Galán. En eso con nosotras no lo conseguirán, porque lo han intentado hacer durante diecisiete siglos. Por eso es tan importante desde las administraciones públicas dar apoyo en todos los sentidos a las asociaciones de mujeres, como se hace aquí en Mislata, a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad. Un buen ejemplo de ello son nuestras siete asociaciones de mujeres de Mislata, que movilizan a más de tres mil mujeres en nuestro municipio. La realidad de las mujeres en Mislata es que viven con miedo en sus propias casas por ser víctimas de violencia psicológica, física, económica y social, a las que se les atiende desde el centro de salud, la policía, servicios sociales, la casa de la dona, con asistencia jurídica y psicológica y social, es cruel. Y también lo es la realidad, que están viviendo con sus parejas o exparejas, tener que vivir con miedo en su propia casa, salir a la calle con miedo, saber que están en peligro de ser agredidas y ver peligrar su integridad física y mental y la de sus hijos e hijas, que es lo que más queremos en esta vida, por lo menos una madre. Con nuestro trabajo conseguimos que estas mujeres se sientan protegidas y acompañadas en ese proceso y consigan dar el paso de denuncia para salir de esta situación. Pero otras muchas, por distintos motivos, siguen conviviendo con el terror y hemos de estar ahí con ellas y por ellas para darles esa fuerza para salir. Y mire, señor Galán, y voy acabando. Este no es un problema que le ocurra a otras personas, que sea lejano, que no va con Mislata. Por desgracia, tenemos víctimas entre nuestras vecinas y más cerca incluso de lo que nos imaginamos. Nuestra obligación legal y moral es estar al lado para acompañarlas, para protegerlas, para ayudarlas, para conseguir salir de esa relación que las asfixia y no las deja ser libres. Y desde el gobierno de Mislata trabajamos por conseguir una sociedad democrática inclusiva, tolerante, en la que quepa todo el mundo igualitaria y libre de toda violencia contra las mujeres. Y por último, señores de Vox, esta violencia no distingue de clase social, la pueden sufrir en sus propias familias, sus madres e incluso sus propias hijas. Esta violencia tampoco distingue de edad ni de cultura y, por desgracia, atendemos en nuestros servicios municipales, desde mujeres, adolescentes hasta octogenarias. Basta ya, señor Gabrán. Rectifiquen. Gracias. Rectifiquen. Gracias. Rectifiquen. Gracias. Rectifiquen. Gracias. Rectifiquen. Rectifiquen. Gracias. Rectifiquen. 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 contra la violencia de género, y también que se basa efectivamente la posibilidad de rebre asil o refugio político por motivos de persecución de violencia masclista. Voy finalizar, pero antes he de recordar aquella madre que ploraba desconsoladamente por la pérdida de su hijo Josep hace dos semanas en el Mediterráneo. La cruz realidad no ve sola en la pérdida de un hijo por esta madre, esa madre que no tiene 18 años, va a ser casada a los 13 años olvidada por la su familia. Y el más triste de todo es que si hubiera arribado a su hijo de español, hubiera sido deportada, como muchas otras. Y en esta situación nosotros preguntamos cómo quedan los valores humanos y la solidaridad. Por eso hemos desejado a un horizonte la creación de género que contempla la violencia masclista en todos los ámbitos y sentidos, sin que importe el color, la procedencia o el lugar donde no haya nascido. Y voler, evidentemente, que esos acords se donen participación, o sea, todo lo que se está acortando aquí, que se donen participación a toda la iniciativa asociación de Pilata, no solo a la parte del coletidones. Para nosotros es muy importante hacer toda la nuestra sociedad para conseguir realmente esa sustratación de la figura del masclismo, del maltratamiento y del patriarcado. rey, que ente, fero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor González Murgui, tiene la palabra. Un arruzo de la palabra, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. ¿Sabe usted, señora María Luisa, que el Partido Socialista fue quien derogó la doctrina Parot? ¿Que gracias a que Zapatero no movió ni un dedo para impedirlo, decenas de violadores quedaron libres y volvieron a reincidir como el violador del ascenso? ¿Se achaca usted directamente por ser miembro del Partido Socialista esas violaciones por causa de la derogación de la doctrina Parot por parte del abandono de su partido? ¿Si representa al Partido Socialista a nivel local, debes de correr con todo lo que representa y hace a nivel nacional? ¿O va usted a renegar de su partido y lo que hace a nivel nacional, como hizo su compañero Chimo en el anterior pleno, diciendo que él no tiene culpa de lo que se hace en el gobierno central porque él está solo en un ayuntamiento municipal? Si está usted en un partido político, lo representa al 100%. Aunque, bueno, viendo cómo defendió a su partido en el último pleno el compañero que he mencionado, no me extraña que el país vaya como va. Así que Dios nos pilla confesado. Lo que no entiendo es cómo puede usted decir que defiende a todas las mujeres cuando abandonas a las mujeres maltratadas por otras mujeres. ¿Es que las mujeres lesbianas no tienen derecho a ser defendidas como las mujeres heterosexuales? ¿O va usted a decirme que en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer ellas no tienen cabida, porque salvo en el título de la moción que ustedes han presentado hoy, el resto solo habla de violencia de género y machista. Veinte veces. En el que hace referencia a que la violencia hacia las mujeres viene única y exclusivamente por mano del hombre. Es más, no citáis la resolución de la ONU, salvo para decir que hace 20 años se designó esta fecha como el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. ¿Sabéis cuántas veces en esa resolución de la ONU y en todas las que vinieron anteriores a ella aparece la frase violencia de género o machista? Yo se lo voy a decir. Cero. Se lo repito. Cero. Ninguna. Porque en esa resolución habla de la violencia que recibe en todos los ámbitos las mujeres. Y no la sectoriza, ni la victimiza, ni la discrimina, como hacéis vosotros aquí. O pone como único culpable al hombre. Sin embargo, si mencionáis el pacto de violencia contra la violencia de género y machista, que nada tiene que ver con la resolución de la ONU, como he dicho antes, o el pacto estatal contra la violencia de género y machista, que tampoco tiene nada que ver, ya que en estos dos pactos que mencionáis, lo primero que dice y deja bien claro a lo largo de todos sus textos es, y me va a permitir, voy a citar textualmente. La desigualdad estructural, la discriminación y la opresión basada en el género, uno. Como mecanismo social que utiliza el patriarcado, dos. Para subyugar a las mujeres con respecto a los hombres, tres. Y al constructo social de lo masculino, cuatro. Tiene entre sus peores consecuencias el asesinato de la mujer. Cuatro veces en la primera frase. Y así sigue, si continúas leyendo. Hacéis política del sufrimiento de las mujeres, en lugar de querer defender a todas las mujeres. Heterosexuales y lesbianas, por igual, en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Porque las mujeres que aman a otras mujeres también son mujeres y también necesitan ser defendidas en este día. Si voto en contra de esta moción, no es porque no quiera defender a las mujeres. Soy marido y padre de una niña. Que las mujeres que sufren violencia en sus vidas es porque dejáis fuera a un sector de ellas por su orientación sexual en esta moción. Y porque la violencia que reciben no viene de un hombre. Tal vez como os puse en la declaración institucional que antes he leído y os envié a todos para ver si llegábamos a un consenso, es que Vox quiere defender por igual a todas las mujeres. Indiferentemente de su orientación sexual, creencias religiosas o razas. Y vamos más allá. Porque no solo hay que defender a las mujeres de la violencia, sino también a los hombres que lo sufren de otros hombres. O de las mujeres. Y a los niños y a ancianos. Porque la violencia es una láctea que debemos erradicar. Venga de donde venga y afecta a quien afecte. Sin olvidar a nadie. Yo espero de corazón que el próximo año vamos a llegar a un consenso todos los días. Señor Garán, ha pasado ya su tiempo sobranamente. Termino. No, no, no puede terminar porque ya va a ser cinco minutos y treinta segundos y como comprenderá, ha concluido su tiempo para hacer su intervención. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, señor López. Me imagino que intervendrá la señora Vera. Señora Vera tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. Gracias, señor Fernández. Señor Galán, si usted piensa que nos hemos olvidado de las lesbianas en esta defensa, haber presentado una mierda y el Partido Popular la hubiera apoyado. Gracias al resto de grupos por haber sido capaz de sumar. Era lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por tal, siempre. Señora Martínez Mora tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Voy a dar simplemente unos datos. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia por ser mujer. El 60,5% de las mujeres de 16 a 24 años han sufrido acoso sexual. El 32,4% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas. 1.989.731 mujeres han denunciado tras la agresión. El 40,4% de las mujeres en España ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. 3.118.723 mujeres no han denunciado. 1.678.959 menores viven en hogares con violencia de pareja. El 57,3% de las mujeres han sufrido violencia de género a lo largo de su vida. El 9,2% de mujeres han sufrido violencia sexual dentro de la pareja. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Y a nivel mundial, 3 de cada 5 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja. Y el 72% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Y ya si nos vamos a 200 millones de niñas y mujeres sufren mutilación genital y 650 millones de niñas y mujeres que han sido obligadas a casarse, mire, podría seguir con más datos, porque los números son muy frucidos, pero yo creo que estos datos a usted le parecen insignificantes, ¿no, señor Galán? Por haber escuchado su intervención, pero desde mi punto de vista, desde el Gobierno, y creo que todos los grupos, para nosotros es un no rotundo. Mire, señor Galán, en Islata se trabaja mucho con las distintas etapas educativas. Una gran labor que se hace desde la Casa de Ladona. Se intenta ayudar y apoyar a un total de 2.500 alumnas y alumnos de primaria y secundaria, con temas como no entoques el WhatsApp, sensibilización en igualdad, nuevas masculinidades, no nos olvidemos, bibliotecas humanas, comando VDG, violencia de género, somos iguales, somos diferentes, delegación de igualdad, inteligencia emocional con perspectiva de género. Mire, señor Galán, al escuchar esa primera y esa segunda intervención, sobre todo, creo que no tiene claros ni los conceptos que se utilizan al hablar de violencia de género, ni tampoco las distintas leyes. Y si quiere, se toma nota, y luego si no ve el vídeo, y se toma nota de los conceptos que tiene que tener claro para poder hablar con conocimiento. Conciencia de género, empoderamiento, equidad, estereotipos. Tiremos a la papelera los estereotipos, el género, igualdad entre sexo, paridad, coeducación, incorporación de la perspectiva de género o la transversalización y la violencia machista. Y niente cuando dice que este gobierno, y lo sabe perfectamente, deja fuera absolutamente a nadie. No dejamos a nadie fuera, independientemente de su identidad sexual, lesbianas, gays. Están incluidos absolutamente todos. Y si es valiente, cuando llevemos a debate la moción en defensa y en apoyo al colectivo LGTBI, sea valiente y apoye de la... Le recordaré esta intervención que acaba de hacer. Mire, desde el Ayuntamiento de Mislata seguiremos trabajando e impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer, que es la manifestación más clara de la desigualdad de género. Y no nos vamos a callar, que es lo que están pretendiendo y han hecho durante siglos, el que se calle, la invisibilidad, porque somos objeto de vulneración de nuestros derechos, de agresiones y de asesinatos, y particularmente encaminados a ahogar nuestra existencia como mujeres en el mundo. Y mire, señor Galán, estamos en contra de todas las violaciones, absolutamente en contra. Pero lamentablemente somos nosotras, somos las mujeres, y son las mujeres las que mueren, las que les quitan su vida. El gobierno de Mislata ha tenido siempre y tiene compromiso con ellas, con nosotras y con toda la sociedad, para visibilizar y conseguir esa sororidad que ustedes están intentando eliminar de esa igualdad entre hombres y mujeres. Y esto será posible, si nuestra sociedad también lo es libre de violencias machistas. Y voy acabando, nuestra fortaleza, nuestra resiliencia ante los problemas y las adversidades, y nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias, nos hace crecer y progresar a nuestro pueblo. En Mislata, las mujeres no están solas, señor Galán. Continuaremos, y continuamos, a pesar del ruido que quieran hacer otras fuerzas políticas como la suya, y que se rían con camisetas de aquellas personas que han sido asesinadas, o de aquellas madres que han visto que les han llevado la vida a sus hijas. Con esa senda que tenemos marcada, que tiene marcada este gobierno, vamos a continuar. Que no es más que conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva, en la que todos y todas cabemos en Mislata. Y por cierto, y ya acabo, todas las leyes y todos los avances en materia de igualdad que se han conseguido en este país, todas, todas, absolutamente todas, tienen la firma de un gobierno socialista. Somos referentes no solo en España, sino también en la Unión Europea y también a nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias señora Martínez Mora. Antes de pasar a la votación, pues lógicamente quiero como alcalde de esta ciudad agradecer el esfuerzo, la dedicación y especialmente la voluntad de diálogo y consenso de cuatro de los cinco grupos políticos, en concreto del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Compromís, por buscar una propuesta que contente a todos los grupos políticos, que contemple la lucha contra la violencia de género. Y creo que es digno de resaltar que 20 de los 21 concejales estamos unidos claramente en la lucha contra la violencia de género. Y por suerte, para Mislata, esto representa el 96% de la ciudadanía de los votos en esta corporación. Por tanto, pues muchísimas gracias a todos los grupos políticos y lamentar que por segundo año consecutivo no se haya podido aprobar una declaración institucional como venía siendo tradicional en esta corporación, porque eso sí que era síntoma de la voluntad colectiva para luchar contra la violencia de género. Pero en cualquier caso, me honra decir que en este ayuntamiento el 96% de los concejales están unidos contra la violencia de género. Muchísimas gracias a los cuatro grupos políticos que lo han hecho posible. Pasamos a la votación para, lógicamente, manifestar esa voluntad de la que hablaba antes. Votos a favor de la moción de los Grupos Municipales Socialista, Popular, Ciudadanos y Compromís con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Votos a favor. 20 votos a favor. En contra. Un voto en contra. Por muchas gracias. Con el 96% de los votos de la corporación queda aprobada esta moción en conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pasamos al punto número 5. Moción del Grupo Ciudadanos por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. Señor secretario, dictamen de la comisión. El dictamen de la comisión es favorable y hay dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Muchas gracias. En un primer turno de intervención tiene dos minutos el señor González Murgui, proponente de la moción, para exponer la toma de acuerdos. Sí, vamos allá. El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los estados de derecho. Su protección resulta esencial, así lo expresa el artículo 33 de la Constitución Española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. Por todo lo cual, proponemos los siguientes acuerdos. Elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que está adoptando en el mismo, que incluya tanto medidas y esfuerzos de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados, susceptibles de ocupación ilegal, como la puesta en posicionamiento de las propiedades afectadas de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. Dos, potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia de la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre la policía local, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los estados, la policía autonómica, etcétera, así como la Administración de Justicia para asegurar una pronta actuación en esta ocupación para atender con la seguridad y la conveniencia ciudadano. Tres, instalar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadano y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Cuatro, endurecer las sanciones penales de los delitos que puedan verse sobre la ocupación ilegal de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerza en los casos en que sean suspiciadas por organizaciones delictivas con el ánimo de lucro o con medio para cometer otros delitos contra la trata con fines de expropiación sexual o de tráfico de drogas. Y, por último, trasladar estos acuerdos al presidente y a la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios, representantes en las Cortes y a la presidencia del Gobierno de España, así como a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. Muy bien, muchas gracias, señor Murgui. En un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil Marín. Muchas gracias, señor Bielsa. El derecho a dispulsar de un hábitat serigne es un derecho fundamental reconegut en la declaración del derecho humano. Artículo 25. Així mateix, la Constitución española garantiza el derecho de toda la ciudadanía al gaudir de un hábitat serigne. Artículo 47. Y establece que la Administración promueverá las condiciones necesarias y establecerá las normativas pertinentes para el efectivo y ese derecho, regular los besos de acuerdo con interés general para impedir la especulación. El que m'asombra, que la derecha, en este caso, el ponente de la moción, se recuerda mucho de la propiedad privada, pero se olvida este artículo de la Constitución, que es tan o más importante que el otro. De la misma manera que es defensa que las Administraciones tienen un papel fundamental en la garantía del derecho a un hábitat serigne, la propiedad privada también debe estar protegida y, de hecho, está en el ordenamiento jurídico y, en el artículo 18,2 de Constitución, protegidas la inviabilidad del domicilio. Ningún puede entrar en la tuya casa y ahí son las segundas residencias. Todas las segundas residencias. La caseta de la mar y la casa del pueblo, aunque les pasa allí solo una semana al año. Es decir, todas. No te resabores si están padronados o no están padronados. Todas. D'altra banda, l'accés a un hábitat serigne i la defensa de la propietat no són drets incompatibles, com assegura de manera pelada la moció. La iniciativa busca atemorir a les classes mitjanes a una fictícia desprotecció del seu domicili. Les estadístiques demostren que la violació del domicili és un delicte residual i que el problema està en la falta d'accés a un hábitat serigne per part de moltes famílies per l'especulació a la que està somés el mercat de la vivenda. Ese aporto, evidentment, és comprensible i generalitzada entre les famílies i els petits propietaris, però aprofitar-se d'ella, per a que els milers de pisos públics, dels bancs i dels fons buitres tinguin la mateixa protecció que el nostre domicili, on desenvolupen la nostra vida, només demostren la malícia de qui presenta la iniciativa. L'ordenament jurídic distingueix clarament la propietat destinada a la vivenda habitual i la propietat d'immobles destinada a red econòmic. En dues han d'estar protegides, evidentment, però per fer que responen a dues realitats diferenciades, no poden estar protegides de la mateixa manera, i això ho enten i ho estableix la legislació. La vivenda que va construir per especular, que no es va poder vendre per la bombolla immobiliada i que després de ser propietat d'un banc per la faïa de la costura, ara és propietat d'un fons buitre, no té la mateixa protecció que l'habitatge, com diu una família que paga una hipoteca, segurament tenien clar que els diners no anaven a tornar-se. En aquest sentit, la legislació deixa ben clar i, per part de compromis, es pretén que se disca que la gent no té els mateixos tres, ni els mateixos nivells de protecció, la situació respecte a la vivenda habitual que els bancs i els fons buitre. Respecte als vexatges, evidentment, amb els que ells especulen. Les dades no confirmen la necessitat de la moció. És més, segons l'Institut d'Estatística, les condemnes per la violació de domicili suposen uns 300 casos a l'any en tot l'estat, mentre que les condemnes per l'ocupació de vivendes propietat dels bancs estan en els darrers anys en torno a més de 6.500 vivendes. És a dir, moltíssimes més. Allà és on realment podria estar el problema, que no ho és. Pretende, com fa la moció, l'extensió és dret que protegixi la viabilitat de l'habitatge habitual a totes les propietats privades, és realment pervers i no respon a una realitat ni necessitat social. La propietat d'un imoble suposa asumir una responsabilitat en el pagament de sus impostos, les contribucions a la comunitat de veïn i fer-se càrrec de les despeses de manteniment. Tenir milers de pisos per especular i no assumir les conseqüències de la propietat no és una circumstància que hagin d'atendre serveis públics. Senyor Burgui, Reforçar la seguretat i vigilància d'immobles abandonats susceptibles d'ocupació ilegal és responsabilitat dels seus propietaris, no de les forces i costos de seguretat de l'estat. Si un alterador d'habitatge no pot afrontar la responsabilitat de la seva propietat, se'n deriven, deure a lliurar-los a l'administració per incentivar el parc públic d'habitatge i pal·liar l'emergència social. No fer-ho de recursos públics per a interessos privats. I, evidentment, nosaltres anem a votar en contra d'aquesta moció. Moltes gràcies. Pedro González-Murgui té la palabra. Bien, pues, como decía, en los últimos tiempos la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra familias vulnerables la ocupación ilegal de viviendas. A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordarlo desde tres precisiones o puntos de vista. La primera es la jurídica. Las garantías que han de proteger el derecho a la propiedad dentro de este ámbito se encuentran en las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificados como delitos de usurpación y titificados con el Código Penal por la utilización de inmuebles ajenos a la autoridad. Artículo 245.2. Desde un segundo punto de vista o perspectiva, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos desahucios en situación de necesidad y vulnerabilidad o modificados por ejecución hipotecaria y, por otros, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero mientras que las víctimas de desahucio merecen toda nuestra protección en las medidas de lo legalmente posible, cosa que no ha dicho mi compañero de Compromís, sí que es cierto que las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche. Por último, y desde un tercer ángulo, punto de vista, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupación ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuentes organizados que perpetran estas ocupaciones en forma premeditada y con una finalización lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad en las que tenemos bien de proteger a veces. Esto también lo había dado nuestro compañero de Compromís, claro, porque solo le interesa reprochar a la derecha cuestiones que parece ser que solo la izquierda son los baluartes o los defensores de la misma. Pero nosotros tenemos una visión mucho más amplia y decimos que en estas iniciativas para tener una compensación económica como condición previa para la recuperación y, por otro, la realidad de grupos antisistemas. Importante esto de los grupos antisistemas que aprovechan todo el tema de la ocupación ilegal para sacar beneficio de ello. Contra estos grupos se deben de actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La ocupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de droga de los llamados narcotisos en casos de extremos. Esto también lo ha obviado mi compañero de Compromís, que, claro, a él solamente le interesa reprochar a la derecha aquellas cuestiones que no le benefician a él, como es lógico. De momento, nada más. Muy bien, muchas gracias, señor López. Perdón, señor Galán, tiene la palabra. Gracias. La propiedad privada es un valor que hay que defender y, sin embargo, está siendo atacada desde el seno del gobierno y algunos partidos políticos. Sinceramente, desde mi opinión, cualquier persona que ocupe ilegalmente la casa de otra habría que sacarlo el mismo día, porque no es justo y no hay excusa para ello. Los principios fundamentales, como la separación de poderes, la seguridad jurídica, la propiedad privada o la libertad, son valores que hay que defender y, sin embargo, una mafia dentro del propio Ejecutivo, en referencia sobre todo a Podemos, está alentando el ataque a la propiedad privada y alentando también un proceso revolucionario, neocomunista y peronista. Bueno, creo que con esto ya he dejado claro mi posición. Así que, nada más que decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. La postura del Partido Popular es clara contra la ocupación ilegal de viviendas por algo muy básico, por lo que acabo de decir, ilegal. Ocupación ilegal de viviendas. No es legal. Y consideramos que el Ayuntamiento, tal y como hemos presentado en la enmienda, el Partido Popular debe de manifestar su fiel compromiso con la defensa también de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Desde el PP entendemos que hay dos tipos de ocupación. Aquella que, bueno, viene emprendida por las mafias organizadas, que ocasionan problemas de convivencia y focos de delincuencia, y otra que viene provocada por personas necesitadas a las que hay que apoyar de manera social y con creación de empleo. En ambos casos, y atendiendo a la Constitución, a la ley, evidentemente hay que garantizar el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la propiedad privada y dar seguridad a los ciudadanos, porque en contra de lo que algunos puedan considerar, estas actuaciones han crecido un 58% en los últimos cinco años. En 2013 se denunciaron apenas 7.000 casos. En 2020 las denuncias superan ya los 13.000. Son un problema en contra de lo que muchos intentan esconder en sus discursos, de las clases medias, de las clases trabajadoras y de las clases humildes. No se ocupan solo viviendas de los bancos, señor Gil. Y esas clases medias, esas clases trabajadoras, que se han esforzado mucho para conseguir su derecho a la vivienda y comprarse su casa hipotecándose para muchos años, lo que nos piden a los políticos, a los policías, a los jueces y a los fiscales, es que garanticemos su derecho a vivir en paz. Por eso compartimos el texto que presenta el compañero González, porque igual que nadie vendría a este pleno a defender que se pueda robar un coche, no se puede robar una vivienda. La ocupación preocupa por igual a los propietarios que pierden su vivienda, como a los vecinos más próximos, que sufren las consecuencias de mafias, inseguridades, insalubridad o violencia. Más de 40 viviendas son ocupadas en España cada día. Cada día. No puede ser que en lo que llevamos de año hayan ya 3.700 viviendas denunciadas, que es justo, como decíamos, algo más del triple de 2015. Solamente entre los meses de enero y de junio de este año se han registrado, como digo, 7.400 denuncias en plena pandemia por una ocupación, como digo, que supera ya un 5% a la del año anterior. Y por concluir con las cifras, por si a alguien le sirven, los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar, evidentemente, a aquellas cuya ocupación no se ha denunciado. La vivienda es un derecho y debe de garantizarse el acceso a la misma. Máxime en aquellas familias cuyos problemas les impiden el desarrollo ciudadano que se desea. En la comunidad valenciana, señor Gil, ya que habla usted de la fantástica labor del Botanic, recordará usted como yo a la señora Mónica Oltra diciendo que venían a rescatar personas Bueno, pues en estos momentos hay 15.231 familias registradas como demandantes de vivienda. 25.000 que las necesitan pese a no estar registradas. Y en estos momentos la lista de espera es de 9.583 familias. Le voy a decir algo que usted no ha dicho de su parque público de viviendas. En este momento hay 2.145 viviendas en la comunidad valenciana que no están disponibles. Y le voy a dar otro dato que usted tampoco ha dado y que a lo mejor le vale para entender por qué la ocupación sí que es un problema. Del parque público de los valencianos, del gobierno de la Generalidad, de esas 2.145 viviendas de las que yo le hablaba, 1.305, es decir, más de la mitad, están ocupadas ilegalmente en estos momentos. Algunas de ellas con enganches eléctricos que generan graves riesgos y 840 más están pendientes de algún tipo de intervención o de finalización. Mire, no puede venir con un discurso y con el contrario. Le acabo de hablar del parque público de vivienda del que usted nos hablaba y le acabo de dar las cifras de cuál es la realidad de ese parque público en este momento en la comunidad valenciana. Son los datos que da su propio gobierno. Lo digo porque cuando hablamos de algunas cuestiones no nos podemos quedar solo en el eslogan fantástico de que la Generalitat va a dar viviendas. Hay que decir en qué condiciones están las viviendas. Y en estos momentos de las 2.100 y pico, 1.300 están ocupadas y 840 pendientes de intervención o de ser finalizadas. Y voy concluyendo ya. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad han manifestado reiteradamente en los medios de comunicación que ven insuficientes las instrucciones de la Fiscalía para frenar la ocupación y consideran que se necesita una mayor concreción y que solo está maquillando el problema. Para frenar este atropello el PP ha presentado en el Congreso un proyecto de ley orgánica para la lucha contra la ocupación ilegal adelantándose al gobierno ante una situación que requiere soluciones inmediatas y que podría sacar a los ocupas en tan solo 12 horas. ¿Qué es lo que está demandando la sociedad? ¿Estamos a favor del derecho a la vivienda? Evidentemente. Pero también, señor Gil, y por eso lo hemos enmendado, a favor de que se defienda la propiedad privada que a los españoles y a las españolas les ha costado mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y muchas horas de desvelo y de sueño el poder tener y el poder sacar adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora tiene la palabra. Sí, intervendrá el compañero Chimo Moreno. Señor Moreno tiene la palabra. No haré uso de la primera intervención. Muy bien, muchas gracias. Señor Moreno, en un segundo turno de intervención, señor Gil, tiene la palabra. Gracias, es evidente que este es un tema que le interesa mucho a la derecha porque siempre está defendiendo los mismos intereses de los ricos y de los poderosos. Ahí, dentro de esas cifras que ha dado, principalmente el señor Bronchuk, a mí me gustaría saber si es que tiene esa cifra, cuántas viviendas de propiedad particular se han ocupado en el presente año en misdada, si es que tiene esa cifra para saber si realmente es un problema que nos afecta. Porque si hay un problema de tantas cifras, también usted se va a olvidar al señor Bronchuk de Alacunas. Por ejemplo, el número de desahucios que hubo, por ejemplo, en el año 2019 que ascendieron a más de 54.000. Eso significa más de 147 desahucios diarios. Creo que el problema es ese, la falta de vivienda. Pero bueno, estamos acostumbrados a la política alarmista, a la política del bulo, por parte de la derecha. Uno de esos números óvulos era el que tenía que ver con el tema del plazo de ejecución para denunciar la ocupación de la vivienda. Decía que mientras haya terceros en casa, estas personas estaban cometiendo el delito de violación del domicilio. Pues en ese sentido, ese bulo que lo hemos escuchado por ahí, en ninguna circunstancia se especifica que hay un margen de 24 o 48 horas para denunciar. Si hay alguien en un domicilio donde se reside, eso es un delito y la policía puede desalujar a esas personas mientras estén en casa. Evidentemente, siempre con las garantías y la proporcionalidad aseguradas por un juez. Al respecto, no hay que reformar la ley. No hay que reformar, no es preciso reformar la ley. Si hay retrasos, es debido a la carencia de recursos precisamente en la justicia. Es ahí donde habría que centrar la atención y es ahí precisamente donde la derecha prefiere también mirar hacia otro lado. Pero hay que existir, no es lo mismo el domicilio, primera o segunda residencia que el piso de un banco o de un fondo vitre. La iniciativa busca aunar en un mismo problema todas las ocupaciones de vivienda cuando éstas responden a realidades completamente diferenciadas. Esta victimización evidentemente es intencionada y pretende responder a la lógica de que a un mismo problema hace falta la misma solución. Y no es así. En el trasfondo lo que se esconde es la pretensión de extender los derechos que tienen que amparar y proteger la vivienda habitual al resto de propiedades inmobiliarias. Y eso, evidentemente, señores de la derecha, es absolutamente inaceptable. Si se unifican los conceptos, la policía podría desahuciar por vía de urgencia a una familia en situación de pobreza que está una vivienda propiedad de un fondo buitre porque no tiene dónde ir. Eso es lo que podría pasar. Es lo que busca esta moción y no hay que caer en esa trampa de la derecha. La propiedad del fondo buitre está protegida por la legislación. Está protegida. No está desamparada. No hay que reformar ninguna legislación ni hacer planes municipales. No hacen falta. Y una última cuestión antes de finalizar mi intervención y tanto que la derecha está interesada o parece estar realmente tan interesada y tan preocupada por el tema de la ocupación. Lo primero que tendría que hacer la derecha en este país es cumplir con la ley y con la Constitución. Y para ello debería de facilitar que desalojen a los subgrupos del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el problema que tenemos ahora con la Copa de Unión Española que los desalojen a los subgrupos del Consejo General del Poder Judicial. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor González Burgui tiene la palabra. Sí, señor alcalde. Vamos a ver. ¿Qué será que no me sorprende la posición ante este tema y el voto en contra de la ultraderecha radical bolchevique y nacionalista catalana que recordemos representa en este pleno nada menos que compromiso. Es la marca blanca de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, sí, la del señor Rufián. Por eso no me extraña para nada el voto en contra de esta formación política. Y simplemente ya para acabar señalar que hasta incluso el defensor del pueblo ya inició en diciembre de 2016 una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado y Seguridad y la Fiscalía General del Estado de aquel entonces por las quejas de los ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España. Por todo ello yo invitaría a aquellos grupos políticos que son responsables que al menos votaran a favor. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. Señor Gil, en la mayoría de los países de la Unión Europea y fuera se desaloja la ocupación entre 24 y 48 horas máximo con condenas de prisión de mínimo 6 años hasta máximo de 5 y con multas. Tenemos casos de Francia que desaloja por ley en 48 horas en el Reino Unido en Italia incluso si tienes enganchado la luz y gastas más de 400 euros ya es delito. En Alemania en Países Bajos en Suecia donde apenas existe ya no organizaciones ocupadas gracias a a la fuerte penalización que hay para ellos sin embargo aquí en España pues bueno ya lo conocemos todo lo que pasa no hace falta decir cuánto se tarda en desocupar aquí en Mislata de hecho no hace mucho tuvimos casos que se pudieron ver en redes sociales porque se quejaron y es algo que nos afecta a todos puedes simplemente irte un fin de semana fuera y cuando llegues a tu casa encontrarte la ocupada y en ese caso ¿qué haría usted? ¿le diría no me voy yo bajo un puente y tú te quedas aquí? no ¿verdad? la propiedad privada se debe de defender y sí es cierto es un problema todas esas personas que usted nombra que no tienen casa o vivienda o un techo donde ponerse pero la solución no es quitárselas a otros la solución parte por establecer un sistema económico en el que todos puedan trabajar en el que todos puedan alcanzar un nivel de vida estable y poder comprar alquilar o cualquiera de las otras maneras una vivienda pequeña o grande pero no podemos quitar la propiedad privada eso ya se ha demostrado a lo largo de la historia que no funciona y arruina países y ya España está con el gobierno que tenemos que están parando a los ocupas bastante mal como para que encima votemos en contra de la moción que aquí se ha presentado hoy por parte de Ciudadanos nada más que decir gracias muchas gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández señor Gil repita conmigo Rajoy ya no está Rajoy ya no gobierna hay que metérselo en la cabeza yo entiendo que hay algunos partidos como el suyo especialmente el señor Valdoví que eran más felices cuando tenían enfrente al señor Rajoy y no tenían que justificar que está impactando con Bildu pero la realidad es la que es el señor Rajoy ya no gobierna este país y no es responsable ni de la ocupación ni de los desahucios ni del paro ya no lo es lamentablemente yo entiendo que ustedes necesitan seguir mirando atrás porque lo que tienen ahora no era el maná ni la tierra prometida que iban a traernos ustedes asaltando los cielos se acordará usted como yo de las elecciones de 2019 pues esto parece ser que se ha quedado en caldo de borrajas mire si uno acude a la demagogia que está utilizando usted para decir que la ocupación es una cosa de quitarle pisos a los malos de los bancos vale se puede entrar en un terreno muy pantanoso que es el de la demagogia por la demagogia usted dice es que la derecha donde yo sé que usted incluye al partido popular es un partido de ricos que defiende a los ricos y al que le votan los ricos bien pues entonces tengo que entender que al partido popular lo que le interesa es que hayan muchos ricos porque cuantos más ricos haya más votos tendrá y más opciones de gobierno es decir al final según su criterio la derecha lo que hacemos es que los españoles seamos todos ricos porque cuantos más ricos haya más votos tendremos la derecha que entiendo que hacen ustedes que son los que defienden a los pobres los únicos que defienden a los pobres crear pobres porque cuantos más pobres hayan más votos tendrán ustedes esa es la diferencia es una diferencia ideológica de modelos la suya la del discurso habitual la de que los bancos son malos el rescate a la banca me quiere decir usted sinceramente señor Gil que hubiera pasado con las cuentas de ahorro de los españoles si no se hubiese rescatado a la banca tras la crisis económica usted cree que yo defiendo que a los bancos se les perdone la deuda no a mí me gusta que todo el mundo paga lo que hace pero la realidad y usted la sabe como yo es que si en su día no se hubiera rescatado a la banca ahora mismo estaríamos en ese otro modelo económico que a ustedes les gusta tanto el corralito de Argentina y el que está sufriendo Venezuela desde el año 2018 que es su modelo una sociedad cada vez más pobre y más atada a las decisiones de los gobiernos y eso lo están poniendo ustedes sobre la mesa desde que tienen la opción de aprobar presupuestos a nivel nacional o apoyar gobiernos a nivel nacional no confundan a la sociedad habrá gente necesitada que compre su discurso pero no pueden pensar que el total de la sociedad nos seguimos creyendo esa demagogia barata señor Gil usted odia radicalmente a los bancos lo hemos oído lo hemos escuchado nos ha quedado meridianamente claro me puede decir usted en qué lugar guarda sus ahorros es debajo del colchón es debajo de la almohada lo digo porque a mí lo que no me gusta no lo comparto o no lo utilizo me puede decir usted dónde le ingresan su nómina si tan en contra usted está de los bancos deje de utilizarlos no participe de su negocio no participe de su comercio y no siga alimentando usted ese monstruo tan grande y tan negro que es la banca porque lo único que usted está haciendo es predicar una cosa y hacer la contraria y a eso lamentablemente la izquierda sí que nos tiene muy acostumbrados como a mirar siempre hacia detrás que es lo que siempre hace la izquierda mirar hacia detrás señor Gil repita conmigo Rajoy no está Rajoy ya no gobierna y cuando usted entienda esas dos frases se dará cuenta de que ustedes son los responsables de lo que pase en este país ya y que no queremos mirar más hacia detrás que los ciudadanos lo que necesitamos es que nos pongamos a mirar adelante y ahí lamentablemente todos no estamos capacitados para hacerlo muchas gracias muchas gracias señor Moreno tiene la palabra muchas gracias a ver yo hoy después de escuchar todas las intervenciones y concretamente la del compañero de Vox me hace replantear si bien yo no sé nada de derecho o bien sabe usted más de derecho que los abogados del Estado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional por los argumentos que usted utiliza y yo solo querría decirles que deben saber una cosa que una cosa es el allanamiento de morada se produce en 24 a 48 horas y otra cosa es la ocupación de la vivienda pero bueno aquí ya no estoy para darles una clase magistral de derecho la propuesta que hace Ciudadanos con los denominados ocupas no soluciona el problema de la vivienda por un lado es cierto que hay que luchar contra las ocupaciones ilegales nadie quiere que le ocurra eso en su propiedad pero hay que recordar que es una competencia estatal por tanto ni desde las autonomías pueden regularlo y menos aún nosotros desde los municipios por otro lado el problema de la vivienda no son las ocupaciones ilegales que parece que desde Ciudadanos creo que algunos partidos tampoco conocen muy bien la situación de la vivienda y por lo visto se están centrando en un problema residual y no ven por ejemplo que el precio de la alquiler ha subido un 50% en el conjunto de España o que la comunidad valenciana en tan solo 5 años ha subido el precio del alquiler un 57% algo que nos afecta como municipio también en Mislata pero ustedes lo de regular el alquiler tampoco lo ven es decir no quieren regular el elevado coste que tiene el arrendamiento pero tampoco quieren que haya una ocupación de viviendas que por cierto en Mislata no es solo residual sino que es anecdótico en tercer lugar me gustaría que quedase claro que la ocupación ilegal puede ser producida tanto por una familia sin recursos como personas que quieren cometer futuros delitos pero el lícito penal de usurpación de la propiedad se produce en ambos casos también debemos diferenciar entre propietario particular y propietario bancario puesto que la jurisprudencia también les otorga una diferenciación a la hora de imponer sanciones ya que una tiene constitución de delito grave y la otra de delito leve suponiendo una diferenciación en la futura condena todo esto que les digo es porque quizá debamos dejarnos de hacer mociones que se presentan en municipios costeros que es donde en ocasiones sufren esta casuística y centrarse más en el municipio de Mislata que es donde uno está hacer un plan municipal contra la ocupación cuando las intervenciones en desocupación inmobiliaria es ya no solo residual sino que queda marcado en la anécdota es invertir tiempo recursos humanos económicos en planes que no van a tener ninguna incidencia en la ciudadanía y como en ocasiones dice el compañero de la otra derecha Vox debemos destinar los recursos económicos para el porvenir de la ciudadanía también quería destacar que desde el gobierno de España ya se aprobó hace dos años una modificación de la ley de enjuiciamiento civil para poder agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en aquellos casos que ésta pertenezca a una persona física entidad sin ánimo de lucro o administración pública le recuerdo quien gobernó hace dos años y que hizo la ley que se aplica en la actualidad postepe y ciudadanos por lo tanto si ustedes que gobernaban en el estado que es quien tiene la competencia ahora reconocen que hay un problema de ocupación ilegal es porque ustedes no hicieron bien su trabajo o quizás es que lo que ahora es tendencia en política es hacer de lo anecdótico lo común y de lo residual lo general además e informarles que la fiscalía provincial aprobó en el mes de agosto una instrucción relativa a la ocupación ilegal de viviendas la fiscal general del estado anunció que dictará una instrucción para hacer frente a la ocupación ilegal por tanto hasta que se produzca algún cambio se debe ejecutar la nueva instrucción por la que se autoriza las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a desalojar de manera inmediata aquellas viviendas ocupadas ilegalmente que se consideren moradas incluidas primeras y segundas residencias prioridad de acción de una medida cautelar por parte del ministerio fiscal y siempre y cuando se haya comprobado la titularidad del inmueble la falta de autorización y la ausencia del título legítimo de ocupación los encargados de todo ello los fiscales a instar de que se ha comprobado previamente la titularidad y como bien les decía yo no quería darles una clase magistral de derecho pero al final uno pues tira para casa también quería aprovechar para decirle esto y que espero que también quede la anécdota señor Galán espero que no le muere lo digo más que nada para futuras intervenciones usted me supera en edad pero creo que en calidad de persona y en educación social y política creo que no nunca verá que pongo en su boca palabras que nunca ha dicho y menos aún le acusaré de nada que no esté seguro que no haya hecho o dicho y por ello solo voy a dar un consejo si usted viene a hacer política haga una política digna y no una en el estilo que ha hecho la anterior moción que es nombrar a un concejal que no puede intervenir en esa moción para que no pueda contestarle tenga un mínimo de clase y para terminar como se ha dicho al principio sobre la ocupación es una regulación estatal por tanto desde los municipios no podemos hacer mucho respecto a esta materia solo ejecutar y acatar las decisiones judiciales que es en lo que en la actualidad llevamos a cabo desde la policía local por ello enmendamos su moción ya que al completo no tiene sentido aprobar algo así sobre todo cuando no es el gran problema de la vivienda de Mislata muchas gracias muchas gracias señor Moreno vamos a pasar a la votación en primer lugar de las dos enmiendas presentadas para esta moción concretamente la moción la enmienda de adición del grupo popular con registro de entrada 23.287 votos a favor entiendo que solo el partido popular en contra abstenciones entiendo que el resto por tanto queda incorporada la enmienda del grupo popular y enmienda de supresión parcial concretamente de la eliminación del primer punto en la toma de acuerdos con registro de entrada 23.443 presentada por el grupo socialista votos a favor en contra abstenciones queda incorporada la enmienda del grupo socialista por tanto con las dos enmiendas presentadas por los grupos que han sido incorporadas a la toma de acuerdos pasamos a la votación del punto número 5 que es moción del grupo ciudadanos para que se reclamen medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas votos a favor de esta moción en contra el voto a favor sí por tanto entiendo que queda aprobada con 20 votos a favor y uno en contra votos a favor nuevamente partido socialista partido popular grupo gox y grupo ciudadanos en contra grupo compromiso y no hay ninguna abstención por tanto queda aprobada la moción del grupo ciudadanos pasamos al punto número 6 que es la moción del grupo popular en defensa de los estudiantes para exigir a la consellería de universidades la resolución de la convocatoria de becas de la generalidad valenciana para el curso 19-20 señor secretario dictamen de la comisión el dictamen es favorable hay cinco enmiendas una del grupo popular dos del grupo compromiso y dos del grupo socialista muy bien muchas gracias en un primer turno de intervención tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el proponente de la moción que en este caso es el señor López en nombre del partido popular gracias señor Fernández seré muy breve el 18 de octubre presentamos esta moción porque los estudiantes universitarios en la comunidad valenciana que estaban iniciando el curso 2020-2021 no sabían absolutamente nada de la resolución de becas del curso pasado de la matrícula 2019-2020 después de solicitarlo por muchas vías por todos los cauces legales finalmente hemos presentado esta moción que sí que afecta evidentemente a los universitarios de Mitzlata exigiendo que la Ineitat y concretamente la Consejería de Universidades resolviese de manera inmediata la convocatoria 2019-2020 de las becas de la Ineitat valenciana también exigíamos el compromiso de la administración autonómica para resolver las becas universitarias en el curso 2020-2021 y posteriores dentro del periodo del compren del mismo y finalmente que se notifique el presente acuerdo a la Consejería estas cuestiones las comentamos en la pasada junta de portavoces cinco días después de presentar la moción el primer punto está cumplido se han resuelto las becas y por eso presentamos una enmienda que posteriormente explicaremos muchas gracias muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gipari gracias 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 que nosotras pero nosotras dedicamos a votar a favor de esta moción pero en presentar de dos esmenes pero algunas cosas que ha comentado el portavoz del Partido Popular y también no están eso las becas como ya se ha dicho están resuelta en el mes de septiembre se publicó una otra de resolución provisional de concesión y el pasado de enero de octubre se publicó por parte de la resolución definitiva las becas ya se han concedido el primer punto de la moción como también ha dicho el ponente de la misma se ha cumplido las becas de estudiar universitario es un elemento fundamental para garantir el acceso universal a estudios superiores especialmente para personas con recursos económicos limitados y estas han de dar certeza a los y los estudiantes por este motivo cal que estas así como los procedimientos en el mes de concesión donen certezas a la lunar y por eso cal dedicar esfuerzos a mejorar la tramitación de las mismas pensando siempre en garantir ese acceso universal a los estudios superiores desde el compromiso apostemos por una tramitación de las becas que siga rápida y certera y por eso lo otro que regula las bases reguladoras de las becas es el artículo 27 del orden 21 barra 2016 de 1 de junio de la Consejería de Educación Investigación Cultura y Esport por la cual se establecen las bases reguladoras por la concesión de las becas por la reacción de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana aprobada de la convocatoria de la convocatoria de las becas siga siempre a base del 30 de novembre de cada curso académico en esta propuesta mejoré más en caras términos planteados a la moción porque la reducción de las becas siga en línea de las becas salario desde el año 2016 a una dotación de 16,5 miliós de euros y que permiten a estudiantes con dificultades económicas cursar estudios y cobrar una ayuda de 600 euros mensual a parte de las de las despesas de alojamiento y manutención también se han aumentado las becas de estudios universitarios que demanen en esta moción y que se transmiten de forma más rápida se han aumentado un 33% desde el año 2015 y ahora son el doble que en el año 2012 también se han reducido las tasas universitarias un 15% desde que se va arribar a la necesidad y este aspecto facilita claramente el acceso a los estudiantes y estudiantes valencianes a las necesidades públicas por tanto la moción como tal la defenso pero en estas esmenes que pensamos que son necesarias nos votaremos a favor muchísimas gracias Muchas gracias señor González Burgi tiene la palabra no haré uso de la misma en esta primera intervención muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias no haré uso de la palabra en esta intervención muchas gracias señor López tiene la palabra pues seré muy breve señor Fernández decir que se presenta el 18 de octubre porque las becas estaban sin pagar que luego todo el discurso que acabo yo de oír es fantástico y es el maná que decía yo antes de la tierra prometida que está muy bien ya sabemos todos que hasta 2019 2015 perdón la comunidad valenciana era un desierto la gente no hemos ido a la universidad no hemos tenido opciones no hemos tenido nada básicamente hemos estado encerrados en casa hasta 2015 y bueno pues gracias a que llegó Mónica Oltra y el señor Marzá pues aquí los valencianos hemos podido salir a la calle y esto es de agradecer señor Gil es que no había que darle más vueltas es que esta moción es una moción para que se paguen las becas del curso pasado porque estaban sin pagar y me dice usted no es que la pandemia es que no sé lo puedo entender todo pero verdad que yo he pagado mis impuestos en fecha y hora a que a mí no me han retrasado el pago de los impuestos porque hubiera una pandemia verdad que yo he pagado mis impuestos cuando tocaba pues ustedes sus obligaciones también y como no lo han hecho hemos presentado una moción y le hemos dicho al señor Marzá que deje de tontear y al conseil perdón del señor Puig hemos presentado porque no es el conseller responsable en esta cuestión hemos mandado una moción y hemos dicho oiga paguen esto y cuando han visto la moción en todos los municipios que estábamos afectados han dicho pues vamos a pagar no sea que nos coloreen la cara que no la hemos coloreado nosotros es que los propios estudiantes universitarios leíamos en agosto este verano en el periódico Levante ya estaban exigiendo que pagaran ustedes que el curso se estaba acabando sin la resolución de las becas de la Generalitat entonces esto es mucho más sencillo que lo que acabamos de escuchar no han pagado paguen han pagado nosotros mismos hemos enmendado la moción como nos recomendó el secretario municipal ustedes en la misma línea y el partido socialista en la misma línea por eso hemos explicado el primer punto el de págese está cumplido a los cinco días de presentar las mociones pero está cumplido lo apartamos pero lo que sí que queremos es incidir porque nos parece muy importante en esa segunda parte de la moción en la de que los plazos de ahora en adelante se cumplan porque al final estamos hablando de la economía de la gente que acude a estudiar y que le puedo asegurar en su amplia mayoría es clase media en su amplia mayoría entonces como a esa gente la estamos becando para que tengan una excelencia académica lo que hemos de hacer es cumplir los gobiernos sean del color que sea cumplir y cuando no se cumple se tira de las orejas y se dice por eso el Partido Popular les ha dicho a ustedes que paguen y ya está gracias Bueno, muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra Internet entra la compañera Ana María Julián Señora Ana María Julián tiene la palabra Hola, buenos días Bueno, pues en esta primera intervención yo también quería ser breve simplemente indicar como ya han indicado el resto de compañeros que estas becas ya han sido abonadas a los estudiantes por lo tanto bueno, pues proponíamos la eliminación de ese primer punto ya que era carente de sentido y en el caso de la segunda de ellas pues bueno a mí sí que me gustaría exponer desde una posición de máxima empatía con todos los organismos públicos que han estado trabajando duro siempre pero especialmente en estos meses de máximo confinamiento y que por supuesto se han dejado la piel para que la vida del resto de ciudadanos pues fuera lo más normalizada posible es por ello que no podíamos aprobar una moción que contenía palabras tan rudas pues como de siria de jadez o ineficacia ya que entendemos que no es la voluntad de aquellos que trabajan en las universidades ni en consellería ni en cualquier otro estamento político social el de hacer las cosas con dejadez somos máximamente comprensivos con ellos ya que quienes hemos tenido que gestionar también este municipio cada día cada hora cada minuto en pleno confinamiento cuando por desgracia el resto de la ciudadanía debía quedarse en casa pues sabemos lo complicado que ha sido y es por ello que queremos hablar de retraso con todo el respeto de que la situación que estamos viviendo requiere por supuesto votaremos a favor de la moción exigiendo que las del nuevo año se resuelvan tan pronto como sea posible intentando que estos retrasos no se vuelvan a producir pero si queríamos hacer esas pequeñas puntualizaciones gracias muy bien muchas gracias señora María Julián en un segundo turno de intervención señor Gilmarín tiene la palabra gracias señor Bielsa no tenía previsión de intervindre pero ya que afecta con los comentarios el ponente de la noción señor Bronchú pues evidentemente que responde porque sembla que el Partido Popular no ha gobernado más y malgradamente quién se iba a gobernar y que feía el Partido Popular cuando gobernaba pues entre otras cosas y en presupuesto a las organizaciones públicas el Partido Popular va perpetrar greus muchos retallados durante los años de la crisis en el caso de un problema es a las universitats que aún avui patecen todo y en el aumento del presupuesto que el gobierno del Botánico había proporcionado en los últimos años aún están patiendo las retalladas del Partido Popular retalladas que también arribaron a las becas que van ofegar encara más a la alumna de los más recursos y muchos de ellos que aleshores no les ha preocupado simplemente han aprofitado l'enterriment se involucren para el trámite de concesionadores pequeños simplemente así que señor Bonchú está usted en el su trate de criticar evidentemente pero pense abans que feía el su gobierno el su partido cuando gobernaba porque se acabe de explicar yo muchísimas gracias señor 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 González tiene la palabra sí señor alcalde voy a ser muy breve simplemente decir que nuestro grupo político valora muy positivo y se hace eco del espíritu y la forma de esta moción y reivindica las justas aspiraciones de los estudiantes respecto a las becas que en su momento parece ser que debía la concedería simplemente también decir que votaremos a favor nada más muchas gracias muy muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias tan solo decir que votaremos a favor de la moción muchas gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández agradecer el tono de la intervención de la compañera Ana María Julián únicamente subrayar por si se ha generado alguna duda que nosotros al utilizar esos términos hablamos siempre de quienes toman las decisiones políticas en este caso de la de la consellera y nunca evidentemente de los trabajadores pero el planteamiento se lo he hecho antes señor Gil y se lo vuelvo a hacer ahora para este viaje no hacían falta estas alforjas si tan claro tiene usted que es un error que se ha enmendado y que se ha llevado adelante pues ya está se aprueba la moción se saca adelante y no hace falta más discurso yo obviamente ni olvido ni reniego ni olvido ni reniego de que el partido popular gobernó pero sabe cuál es el problema de apuntar con un dedo al de enfrente inevitablemente vas a tener cuatro que te señalen a ti el gobierno más grande que tiene su partido en estos momentos es el del ayuntamiento de Valencia le digo que han hecho ustedes hace 48 horas con los presupuestos en el Capicasan bajar las ayudas de Casa Caridad Valencia bajar las ayudas al Banco de Alimentos de Valencia y quitarle la ayuda a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valencia no se vaya usted a mirar al presidente Alberto Fabra o al presidente Camps o al presidente no, no hace falta mire lo que están haciendo hoy porque lamentablemente con los aciertos y errores del pasado se ha hecho camino pero lo que se está haciendo hoy nos afecta a todos hoy y usted pretende que sigamos mirando atrás, atrás, atrás no, no, no mire hoy se ha traído esta moción porque ustedes no han pagado las becas no las han pagado y las han pagado los cinco días de que el Partido Popular presente en todos los ayuntamientos que se ven afectados esta moción pues uno la enmienda como entiende que tiene que enmendarla y la saca adelante pero lecciones de pasado y a las justas por favor porque es que dice usted ¿se acuerdan de las manifestaciones? Sí lo que no entiendo es por qué los sindicatos hoy no las organizan no entiendo por qué los sindicatos de la sanidad pública no sacan a la gente a la calle a manifestarse a médicos y enfermeras por las condiciones en las que están trabajando bajo su tutela y gobierno señor Gil no entiendo por qué los sindicatos en la comunidad valenciana no han salido a manifestarse y a decir no a la ley CELA como han hecho en el resto de comunidades no lo entiendo cuando quiera usted y yo hablamos de las manifestaciones yo le contaré cómo las vivía y usted me contará por qué ahora no las organizan muchas gracias muchas gracias señora Ana María Julián tiene la palabra nada simplemente insistir en que votaremos a favor gracias muchas gracias pues habiendo concluido el debate de este punto vamos a pasar en primer lugar a la votación de las enmiendas presentadas por los grupos políticos concretamente la enmienda presentada por el grupo popular 23.414 en la que solicita que se elimine el debate del debate el punto uno de la toma de acuerdos de la moción presentada como consecuencia de lo que ya ha expuesto el señor el señor López votos a favor PP Ciudadanos y Vox y Partido Socialista también en contra abstenciones hemos quedado incorporada la enmienda del grupo popular enmienda de supresión del primer punto de la toma de acuerdos de la coalición compromis con registro de entrada 23.429 votos a favor compromis Partido Popular Partido Socialista en contra abstenciones Ciudadanos y Vox queda incorporada la enmienda del grupo compromis enmienda del grupo compromis de sustitución del segundo punto de la moción de la moción por otro alternativo con registro de entrada 23.431 votos a favor compromis y grupo socialista en contra de la moción de la moción de la moción abstenciones grupo popular y grupo Vox queda incorporada la enmienda del grupo compromis enmienda de sustitución de algunas expresiones del grupo socialista con registro de entrada 23.439 votos a favor grupo socialista y grupo compromis en contra abstenciones en contra grupo popular en contra grupo popular perdón queremos abstenernos es que había empezado ya decirlo el señor Fernández y he levantado perdón muy bien abstenciones y ciudadanos queda incorporada la enmienda del grupo socialista y por último enmienda del grupo socialista de eliminación del primer punto de la toma de acuerdos con registro de entrada 23.441 votos a favor grupo socialista grupo popular y grupo ciudadanos en contra abstenciones grupo compromis y grupo dos usted ha incorporado también la enmienda del grupo socialista y habiendo incorporado todas las enmiendas pasamos a la votación del punto número 6 moción del grupo popular en defensa de los estudiantes para exigir a la consellería de universidades la resolución de la convocatoria de décadas de la generalidad valenciana para el pasado curso 2019 2020 votos a favor de la moción grupo compromis unanimidad entiendo muy bien pues queda aprobada la enmienda la moción del grupo popular por unanimidad pasamos al punto número 7 y punto número 8 que por acuerdo de la junta de portavoces se debatirá de forma conjunta y se votará de forma separada concretamente el punto número 7 moción del grupo ciudadanos para instalar purificadores de aire con filtro EPA en todos los edificios municipales de Mislata señor secretario dictamen de la comisión dictamen es favorable y hay dos enmiendas una de grupo socialista y otra de grupo compromiso muy bien y moción del grupo box sobre instalación de equipos de purificación de aire en instalaciones escolares y organismos municipales señor secretario también es dictamen favorable y hay tres términos de grupo compromiso y una de grupo socialista muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el proponente de la primera moción la del punto 7 en este caso el señor González si vamos a voy a intentar ser breve porque somos dos las personas que tenemos que hablar al respecto quería decir que contar con una correcta ventilación es un factor fundamental para evitar y reducir drásticamente la propagación del virus COVID-19 dentro de los recintos cerrados en este sentido el ideal sería poder obtener la ventilación natural suficiente a través de la apertura de ventanas sin embargo el propio diseño del edificio el número de ocupantes el volumen de los espacios o las condiciones climáticas del exterior son algunos ejemplos que la ventilación natural resulta insuficiente y poco efectiva por todo lo cual acordamos el siguiente punto del orden la adquisición por parte del ayuntamiento de Mislata de aparatos purificadores de aire con filtro EPA para instalar en todos los edificios municipales con afluencia de público tales como bibliotecas centros de formación colegios etcétera en los que aún no resulta posible la obtención de una ventilación natural suficiente Muy bien muchas gracias y en igualdad de condiciones con el punto número 8 tiene la palabra el proponente de la moción en este caso el señor Galván gracias en la actualidad existen sistemas en el mercado que permiten acometer el filtrado del aire y con ello mejorar las condiciones de saludabilidad de nuestros escolares y trabajadores del mismo modo existen sistemas de contratación de los mismos que evitan realizar desembolsos inmediatos como puede ser el renting con el que se distribuye el coste de manera lineal por esta razón este grupo político considera que procurar la seguridad de las aulas e instalaciones municipales debe ser una prioridad y que tanto el gobierno de España la comunidad valenciana y el ayuntamiento de Mislata deben de invertir recursos por eso hemos propuesto esta moción y en el primer punto instando al gobierno municipal y a la consejería de educación a estudiar y realizar las modificaciones presupuestarias a transferencias de créditos necesarias para la compra o renting de purificadores de aire con filtro EPA que eliminen las bacterias y los reduciendo la propagación del coronavirus para las instalaciones escolares de Mislata independientemente de si son públicas o concertadas y en los edificios de los diferentes organismos municipales en uso por los trabajadores y ciudadanos de nuestra localidad en segundo punto la instalación en aquellos lugares en los que tanto el claustro de profesores como el AMPA o los trabajadores en el caso de los organismos municipales estén de acuerdo en su instalación y mantenimiento siendo el ayuntamiento quien se ocupe del coste económico y por último pero no menos importante el tercer punto que se dé traslado del presente acuerdo a las AMPA y consejos escolares de los diferentes centros educativos del municipio gracias muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil Marín gracias señor Bielsa respecto a estas dos mociones y como creo que ya ya se sabe la consejería de educación y colaboración con la con la consejería de sanidad ya han tomado las medidas oportunas de hecho el pasado día 22 se comunicó parte de la consejería de educación que se habían adquirido 8.000 filtros EPA para todos los centros educativos sin hacer distinciones y en el caso de ser necesarios se incrementaría también la adquisición de nuevos filtros para el gobierno del Botanic una cosa que siempre ha demostrado desde que comenzó el año 2015 es que las personas siempre son lo primero también para los partidos que componemos ese gobierno de hecho quiero recordar que los primeros que trasladamos esa cuestión aquí en Mislata precisamente fue nuestro grupo municipal lo pusimos en conocimiento tanto en comisión como también dimos traslado a consejería por las consultas y preocupaciones que estábamos recibiendo por parte de las AMPAs también al respecto de decir o recordar que la comunidad valenciana es pionera a la hora de invertir en este tipo de dispositivos asumiendo una responsabilidad que en otras administraciones autonómicas están erudiendo y forzando a los padres a hacerse cargo de un gasto que entendemos que no que no les correspondería por otra parte también creemos necesario seguir insistiendo en que la mejor forma de purificar el aire es a través de la ventilación natural de hecho estos aparatos están recomendados especialmente en aquellos casos en los que la ventilación natural no fuera posible o está fuera insuficiente el resultado del estudio realizado por encargo de la consejería de educación guía para la ventilación en aulas que ha redactado entre otros el instituto de diagnóstico ambiental y estudios del agua y daea CSIC y mesura y en la cual están basadas las recomendaciones que está poniendo en marcha la consejería hace especial énfasis en la renovación del aire priorizando siempre la renovación natural esta guía que la tengo aquí por cierto y evidentemente la igual recomendamos su estudio de lectura también establece otras pautas y recomendaciones necesarias para reducir el riesgo de contagio recordemos que el riesgo cero realmente no existe sin embargo cuanto mejor sea la ventilación menor será el riesgo de contagio es precisamente de esta guía de donde hemos sacado nuestra propuesta en forma de enmiendas a las naciones de Vox y de Ciudadanos propuesta que consiste en la instalación de medidores de CO2 con los cuales se puede determinar en tiempo real la ventilación y calidad del aire en las aulas así como en edificios públicos o cualquier otro tipo de estancia por eso creemos que es muy importante que salgan adelante estas enmiendas porque no es suficiente con los filtros EPA además hay que ventilar hay que reducir la medida de lo posible el alumnado en las aulas o el número de personas en espacios públicos sobre todo si sois si estos son cerrados y si además podemos disponer de una información adicional que nos permita conocer la calidad del aire que estamos respirando pues muchísimo mejor dicen que la información es poder en este caso la información puede ser la mejor medida de prevención para evitar precisamente los contagios nada más muchas gracias muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra si señor alcalde como decía para los casos en que la ventilación natural resulta insuficiente y en línea con las recomendaciones emitidas por organismos como la organización mundial de la salud existe una alternativa de contrastada eficiencia y consiste en la utilización de aparatos de purificación con filtros EPA y es que tal y como sostiene dicho organismo internacional resulta prioritario garantizar que en todos los lugares de trabajo exista aire limpio y puro en los filtros EPA son capaces de eliminar todo tipo de bacterias y virus presentes en los aerosoles uno de los principales transmisores del COVID-19 según la mayoría se han utilizado desde hace tiempo en la purificación del aire en numerosos espacios cerrados como las útiles hospitalarias los propios aviones y el funcionamiento es muy sencillo una caja con ventilador extrae a través de los filtros una para expulsarlos de nuevo a la estancia a la que está incorporado y ya entra limpio por otro lado decir que efectivamente nuestra moción es amplia no solamente se suscribe al ámbito de la educación sino que al resto de todos los edificios municipales eso por un lado y por otro también quiero añadir que vistas las enmiendas que presentan los grupos respecto a esta moción decirle al grupo socialista que admito pulpo como animal doméstico y que votaría a favor de su enmienda muchas gracias señor ganan gracias me había dado la palabra no no se ha escuchado nada pero bueno continuo gracias de todas maneras pues bueno acorde a lo que ha comentado el compañero de ciudadanos nuestra intención es es la seguridad la primera opción como es normal es el uso de la ventilación natural para reducir la concentración del virus y es muy recomendable tener las ventanas abiertas pero dependiendo de la época del año las inclemencias climáticas pueden no ser propicias para ello es por eso que si la ventilación natural no es posible lo suficiente para mejorar la calidad del aire lo que ocurre en muchos edificios antiguos es necesario la ventilación de manera forzada y en este caso si hablamos de aire recirculado pues no es tan conveniente como si abrimos una ventana es por ello que el uso de los purificadores de aire es una solución que a día de hoy se está utilizando y es más al igual que el informe como presentado el compañero de compromiso han aparecido otros informes diciendo lo mismo y ahora se han hecho eco aquí en la Generalitat si es cierto que nosotros en nuestra moción lo ampliamos porque no solo abarcamos los colegios sino también los centros municipales en los que trabajan los funcionarios y también reciben a los ciudadanos y que consideramos que también necesitarían dichos purificadores existen purificadores que tienen medidores de CO2 con lo cual serían los más convenientes a coger tal y como ha comentado Javier Gil el señor Javier y estamos en esa línea nosotros esperamos poder aprobarla hoy aquí y ampliar la seguridad frente al COVID-19 pues a toda la ciudadanía gracias Muchas gracias señor López tiene la palabra Gracias señor Fernández el grupo popular votará a favor de estas dos mociones Muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra Intervendrá la compañera Ana María Julián Señora Ana María Julián tiene la palabra Sí en esta primera intervención volguerá hacer una chiquita apreciación respecto a las nuestras esmenes y bien con dos mociones hemos volgut apreciar que consideramos que antes de comprar o instalar un aparell purificador de aire por supuesto s'ha de hacer un estudi acurado sobre la suya viabilidad por parte de expertos que además de decirnos si es que o no nos 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 el primer punto puc informar que aquest Ajuntament des de Prevención de Riscos Laborals ya ha iniciat un expedient per revisar tots els edificis municipals actualment comptem amb edificis municipals amb dos tipus de ventilació espais amb aires que no recirculen l'aire és a dir que agafen aire de l'exterior i després l'expulcem fora i per tant no necessitem cap filtre ja que estem renovant constantment eix aire i per contra aquells que sí que recirculen i per tant sí que precisarien d'un suport d'algun tipus de filtre o purificador per suposat i això volguera remarcar en majúscules s'aniran instal·lant donant prioritat a aquests espais que no tinguem ventilació natural o finestres que indubtablement per als experts són els prioritaris per altra banda com podem esmena al punt 2 de la moció que ha presentat el grup Vox per suposat també farem estudi de tots aquells espais educatius que siguin competència municipal i a més demanarem amb permesa a la conselleria que instal·li aquells espais que no tinguin possibilitat de ser ventilats tots aquells purificadors que com ja han anunciat mitjançant carta i amb aquesta guia enviada a tots els centres que ja s'han adquirit i en la següent intervenció desenvoluparé una miqueta més algunes de les recomanacions rebudes per part de la conselleria de la comunitat educativa i la resta d'informació Moltes gràcies senyora María Julián en un solo turno de intervenció el señor González Murgui tiene la palabra no harà uso de la palabra señor González o he dicho González Murgui señor Gilmar tiene la palabra exacto exacto no harà uso de la intervenció señor González Murgui tiene la palabra a ver si soy capaz si está bien tampoco harà uso se me oye ahora ahora se me oye sí quería decir simplemente que agradecer o congratularme de que todos los grupos políticos hay un ejercicio de responsabilidad sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema como es este tan prioritario de la lucha contra el COVID en uno de sus elementos y que me alegro del voto positivo de todos los grupos muchas gracias muchas gracias señor Galán tiene la palabra no haré uso gracias muy bien señor López tiene la palabra no haré uso de la misma muchas gracias y por último para concluir la intervención de los dos puntos señora Ana María Julián tiene la palabra sí yo sí que volía afegir unas puntualizaciones bueno bueno en primer lugar nosotros hemos tenido de desmenar la moción principalmente por un tema de compatibilidad o de competencia pensamos que una entidad local y tal como lo estoy explicando ahora también lo voy a explicar a la comisión a los compañeros que nos preguntan por este tema una entidad local no puede ni debe tomar decisiones a la lleutgera que afecten especialmente la salud de la suya ciudadanía dejamos ese trabajo para el órgano competente ya que actuar por nuestro compte o prenen decisiones de manera aislada podría portarnos a prendre decisiones perillosas y en este punto también quiero decir que hemos de votar en contra de una de las esmenes que ha presentado el grupo compromiso en cap caso no porque estiquemos en contra de allo que es posa sinó porque nosotros mateixa ya hemos hecho una esmena a ese punto de acuerdo entonces haremos de votar en contra la presentada por el grupo compromiso porque pueda ser aprobada la nuestra en cap caso no porque estiquemos en contra ya que para nosotros igual que entendemos que para ellos no hay otra cosa más importante que la seguridad de la alumna y por supuesto que estamos a favor de hacer el que sea preciso para mejorar especialmente la situación en esta situación que estén viviendo tres meses gracias muy bien muchas gracias Ana María Julián y una cosa importante porque sería incoherente la redacción de ambos puntos el pleno municipal aprobaría dos redacciones para ese mismo punto con lo cual lógicamente no se podría llevar a efecto por tanto vamos a pasar en primer lugar a las enmiendas presentadas por los grupos políticos para el punto número 7 que corresponde a la moción del grupo ciudadanos concretamente una enmienda de sustitución del único punto de la toma de acuerdos presentada por el grupo socialista con registro de entrada 23.437 votos a favor grupo socialista y grupo ciudadanos en contra abstenciones el resto grupo popular grupo box y grupo grupo compromiso enmienda del grupo compromiso de sustitución de la primera propuesta de la toma de acuerdos con registro de entrada 23.445 votos a favor en contra abstenciones PP box y ciudadanos una vez incorporadas las dos enmiendas pasamos a la votación del punto número 7 moción del del grupo ciudadanos para instalar purificadores de aire con filtro EPA en todos los edificios municipales de Mislava votos a favor entiendo que por unanimidad queda aprobada la moción del grupo municipal ciudadanos pasamos a las enmiendas presentadas por los grupos políticos con respecto al punto número 8 concretamente la enmienda de sustitución parcial del grupo socialista del punto número 1 y sustitución del punto número 2 con registro de entrada 23.442 votos a favor grupo socialista en contra grupo 2 abstenciones grupo compromis grupo ciudadanos y grupo popular por tanto queda incorporada la enmienda del grupo socialista al punto 8 del orden del día en moción del grupo perdón enmienda del grupo compromis de sustitución de sustitución de la primera propuesta de la toma de acuerdos con registro de entrada 23.452 votos a favor grupo compromis en contra grupo socialista y grupo compromis con registro compromis de entrada 23.454 de la supresión del punto segundo de la toma de acuerdos votos a favor grupo socialista y grupo compromis abstenciones ciudadanos ciudadanos y partido y partido popular y en contra el grupo votos por tanto queda incorporada la enmienda del grupo compromis y por último enmienda del grupo compromis con registro de entrada 23.456 de supresión del punto tercero de la propuesta de acuerdos votos a favor grupo socialista y grupo compromis en contra grupo box y abstenciones grupo ciudadanos y grupo popular por tanto también queda incorporada esta enmienda de compromis a la moción del grupo box que por tanto habiendo incluido las enmiendas pasamos a su votación que es moción del grupo box para la instalación de equipos de purificación de aire e instalaciones escolares y organismos municipales votos a favor siendo que por unanimidad queda aprobada la moción del grupo del grupo box pasamos al punto número 9 moción del grupo compromis en apoyo al pueblo armenio señor secretario dictamen de la comisión también es favorable y hay dos enmiendas una de grupos bueno las dos de grupo socialista muchas gracias en un primer turno de intervención tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el proponente de la misma en este caso el señor Gil gracias señor Bielsa las propuestas de acuerdo son las siguientes que el ayuntamiento condene públicamente la agresión del servallante contra el pueblo armenio que exista la comunidad internacional a través de la ONU a condenar l'atac y generar una solución pacífica inmediata de conflicto porque se deixe de asesinar personas inocentes que se dolen trasllad del contiguo de esta moción de la Diputación Provincial de Valencia la Federación Valenciana Municipis y Provincias los Corts Valencianes al Gobierno y Presidencia de los Cambios del Congrés y del Senado así como el Parlamento Europeo y la Invisión de la Arménia a España que se dolen publicidad del monolític en record y memoria de las víctimas del Xenor de la Universidad de la Hermenia que existís en los de Sembra de Mislata institucionalizando el 24 de abril un acte de solidaridad de aquel fet que se dolen trasllad del contiguo de esta moción a la asociación a la edad de Mislata y finalmente informar los puntos de acuerdo de esta moción al tejido asociación de Mislata y as mitjas de comunicación y ahora continúe en la exposición efectivamente muchas gracias situarse de perfil o de equidistancia pensar y demostrar que este conflicto por la suya no es sin afecta tratar de esquivar el problema por trascender los límites habituales de la gestión municipal o tratarlo como una mera cuestión burocrática gestionándolo de manera relevanta es un error en el cual no hemos de caer la actuar del foc implica que el día a día ponen personas civiles de la zona y cada lápida representa un trabajo para las familias y aquellas familias a veces también son familias de la nuestra ciudad pero por esta razón esta guerra con tantos otros imperialistas nos concernen y hemos de estar a las estructuras de la estat a actuar de manera de seguida para frenar este conflicto que patece el pueblo armení y durará ya muchos siglos es trata de más de 90.000 personas incluyendo 30.000 chiquetes que no van a las escuelas para esta guerra pero que es el sentimiento diario allí la pandemia del COVID también hace estrellas pero no es la mayor de las preocupaciones y mucho menos de los problemas la población es asesinada es la nuestra responsabilidad como institución capa los nuestros vecinos y vecinas en definitiva capa toda la ciudadanía la violencia nunca es el camino y no tan solo son responsables de no exerirla ni encorajarla también teniendo la responsabilidad de señalarla de denunciarla y poner todo de la nuestra parte para impedirla el nuestro grupo municipal muestra la misma solidaridad del pueblo arménito con discriminación que están sufriendo por parte del exército de Azerbaiyán recolzado y armado por el gobierno imperialista de Turquía que lidera Recep Tayyip y Erdogan violando el sarcos de la aturada de foco de 1994 que fijaren hacia el conflicto de la guerra de la Alcarabaj el exército de Azerbaiyán ha volpadejado diversas poblaciones de la región de Arsag habitada muy mayoritariamente por armenis desde la fase gris el pueblo arméni ha sofrido un de los mayores xenocidios de la historia al comenzamiento del siglo XX donde más de un millón de personas van a ser asesinadas por los turcos otomans también ha sido protagonista de una diáspora resulta de la violencia exerciosa sobre ellos y de la ocupación de sus territorios históricos que ha portado a ser tener la mayoría de la su población repartida a diversos llocos del mundo donde han contribuido con el su trabajo y esfuerzo el desarrollo y el progreso de las sociedades multiculturales siendo un ejemplo de integración a la hora que mantienen en cura y estima la su rica y milenaria cultura la vila de Mislata cuenta con una chiquiteta para la hora activa la comunidad de Armenia y estos son los momentos de mostrar la nuestra solidaridad la nuestra estima y el nuestro suporte cívico pero también institucional mitjançando ellos y los nuestros representantes a las instituciones del Estado Español de Madrid en que el gobierno de Turquía un de sus aliados desde el OTAN que dese de dar suporte a la agresión perpetrada por el exército de Azerbaiyán sobre territorios habitantes de las Mellas y que otorrense la su influencia por demandar que la situación torne a los términos de 1994 a la hora que se encete un proceso de diálogo que reconegue a la población de los territorios indiscutados el seu derecho a decidir democráticamente el seu futuro y a quien está volando pertáñer el chino de Armenia está reconegut oficialmente favorable a que estamos y condenar de manera ferma la ocupación y la violencia que se está sentiendo contra el pueblo de Armenia muy bien muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra vamos allá vaya por delante mi amistad simpatía y solidaridad con el pueblo almenio al que personalmente respeto y siento admiración de manera profunda y a nivel personal mi cuerpo compariño me pide que vote en sentido positivo pero mi condición de representante político de un partido de centro liberal como es Ciudadanos me obliga a adoptar una posición distinta ya que hay un conflicto bélico entre dos naciones y el pronunciamiento internacional corresponde a la alta dirección de mi partido no al humilde concejal que les abra por tanto por recomendación la postura de mi voto será el de abstención nada más señor alcalde muy bien muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias como he dicho al principio del pleno la violencia es una lacra que debemos de quitar en todos los ámbitos las guerras nunca nunca son la solución y me encantaría que las hostilidades cesasen para siempre porque este conflicto se ha alargado durante demasiadas generaciones yo siempre pienso que siempre hay solución para todo simplemente hay que entretenerse y buscarla es por ello que votaré a favor de la moción gracias muy bien muchas gracias señor López tiene la palabra muchas gracias señor Fernández lo primero mostrar nuestro aprecio el cariño y solidaridad para con la asociación Ararat de Mislata que son quienes nos trasladan la tradición armenia a nuestra localidad nuestro municipio los que nos han dado a conocer su historia sus tradiciones y su cultura pero después de haber leído detalladamente toda la documentación que será que será aprobada en el punto de hoy el grupo popular anuncia que se abstendrá muchas gracias muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra sí gracias desde el gobierno de Mislata y en nombre del grupo socialista al que represento queremos manifestar nuestro apoyo y reconocimiento al pueblo armenio en su lucha en la búsqueda por la dignidad que como comunidad pues se merece Mislata ha sido siempre sensible con la comunidad armenia que convive con nosotros y con nosotras y ha rechazado con la máxima crudeza que permite en nuestras instituciones el terrible genocidio que sufrió el pueblo armenio en 1915 por ese motivo y porque siempre nos unirá y vinculará la defensa de los derechos humanos y el deseo de una paz duradera para todos los pueblos apoyaremos la moción que hoy se presenta de respaldo al pueblo armenio en mi segunda intervención en la réplica explicaré el sentido de las enmiendas que hemos presentado a esta moción que únicamente pretenden evitar cualquier tipo de conflicto y más teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado hace ya unas semanas entre los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán acuerdo que ha sido bienvenido favorablemente por la comunidad internacional y que está garantizado pues a través de una línea armada por tropas y vehículos militares de Rusia gracias muy bien muchas gracias señor Gil tiene la palabra en un segundo turno de intervención sí este segundo turno quería utilizarlo porque a mí me ha sorprendido bastante las enmiendas presentadas por el partido socialista es otro sentido porque por la indefinición de las mismas sustituir la realidad por la indefinición hablar de gobiernos impotentes extrancheres nos pone nos señala a todos porque la gente quiere saber qué gobiernos están detrás de todo esto qué gobiernos están impediendo Armenia qué gobiernos están asesinando o qué potencias porque yo cuando os habla de potencias entiendo que Estados Unidos es una potencia Rusia es una potencia China es una potencia tal vez yo no sé cuál es el concepto de potencia para el Partido Socialista de Mil data no sé si España es una potencia porque si sabemos es una potencia igual también somos nosotros lo que estamos haciendo causando esas víctimas y no lo sabemos no sé si el Partido Socialista de Mil data tiene una información que nosotros desconocemos incluso es posible que hasta Andorra sea una potencia bajo el prisma de que presentar emociones a mí esto me ha preocupado porque parafraseando a un esquelet de cruz y raya parece ser y según esas emociones que parece evidente que para ustedes ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio y si no estuviéramos hablando de de vidas humanas nos haría gracia pero pero estamos hablando de asesinatos de muertos no sé a mí lo que me gustaría decir yo creo que sí que hay un alguien hay un algo y hay un sitio y no es que lo diga yo es que incluso el propio senado de la república francesa ha tomado una decisión y ha aprobado una resolución sobre la necesidad de reconocer a la república de Naborco entre otras cosas esa resolución dice que condena la agresión llevada a cabo por Azerbaiyán con el apoyo de mercenarios extranjeros turcos exige la retirada de las tropas a Azerbaiyán de los territorios ocupados como resultado de las hostilidades del 27 de septiembre insta al gobierno a hacer todo lo posible para reanudar el proceso de nebulación en el marco de compresidente del grupo de Mins que garantizará la restauración de las fronteras establecidas en 1994 la seguridad de la población armenia el regreso de las personas desplazadas y protección de patrimonio cultural y religioso armenio yo creo que los franceses que tienen algo más de experiencia que nosotros en esto de la diplomacia y la democracia nos sacaron cuantas décadas han sido firmes a la hora de condenar esto pero es que incluso la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España aprobó una propuesta en solidaridad con el pueblo armenio y rechazaba el uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno de Azerbaiyán y además hay más de 50 municipios en el Estado Español que también han condenado firmemente esos ataques por parte del gobierno de Azerbaiyán con el apoyo del gobierno de Turquía yo creo ciertamente que ustedes no sé si lo han valorado bien pero creo que han patinado a la hora de presentar estas enmiendas yo creo que se deberían de repantear la posibilidad de retirarlas porque les van a pedir explicaciones se las van a pedir y con razón no sé qué argumentos van a dar ustedes para negar algo que otros parlamentos que otros países que otros municipios del Estado Español les están reconociendo yo sinceramente a mí me preocupa desde aquí mi más sincera solidaridad con el polo armenio y sobre todo con nuestras vecinas y vecinos de Mislata la comunidad armenia de Mislata que andan muy preocupados algunos de ellos han perdido ya familia y no creo que sea un tema para tomarse la broma ni para ni para hacer en este caso pues evagaciones yo creo que igual que condenamos contundentemente la violencia machista hay que condenar contundentemente la violencia que se está ejerciendo contra el polo armenio nosotros desde luego lo vamos a hacer nada más muchas gracias bueno muchas gracias señor González Burgui no hará uso de su segunda intervención señor Galán no haré uso de la intervención gracias no hará uso de su segunda intervención señor López gracias señor Fernández no haremos uso de la palabra gracias muchas gracias señor López señora Martínez Mora tiene la palabra gracias mire señor señor Gel como ya he trasladado mi primera intervención debe quedar manifiestamente clara que la posición de este gobierno y del grupo socialista es de total respaldo a las reivindicaciones de reparación de la memoria que lleva persiguiendo el pueblo armenio desde hace más de 100 años nuestra empatía y nuestra simpatía están con la comunidad armenia de Mislata y por ese motivo no nos hemos planteado en ningún momento no respaldar esta moción como se merece desgraciadamente para los intereses armenios el conflicto armado que ha sufrido en el Cáucaso que se ha revelado claramente desfavorable el alto al fuego el alto al fuego garantizado por Rusia establece un cambio en las fronteras territoriales que perjudica claramente a Nagorno-Karabaj y provoca otro exilio para un pueblo que nuevamente sufre las consecuencias de un conflicto armado esperamos y deseamos que los organismos internacionales y las potencias con intereses en la zona logren a través de la ONU la reversión de estos cambios territoriales que sean reversibles ese es el sentido de nuestras enmiendas nada más y nada menos que solo persiguen no criminalizar ni personalizar en ningún estado las terribles consecuencias que provoca la guerra y desgraciadamente reconocemos la existencia de un conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia localizado en Nagorno-Karabaj y lamentamos profundamente las víctimas y daños materiales que este conflicto bélico ha causado pero queremos evitar a toda costa que cualquier manifestación institucional afecte negativamente a los intereses de Armenia en la búsqueda de una solución consensuada que pudiera evitar que se retrotraiga la situación al primer semestre de 2020 quiero recordar finalmente a los grupos presentes en este pleno señor Gil que el hecho de integrar una democracia constitucional fundamentada en nuestro sólido estado de derecho no nos garantiza saltarnos reiteradamente nuestro respectivo ámbito competencial como administración local este gobierno se caracteriza siempre por su capacidad para ser responsable en la toma de decisiones esa es la responsabilidad y no otra la que nos obliga a ser prudentes y muy prudentes en este caso reforzando nuestro apoyo hacia nuestra comunidad armenia pero teniendo muy en cuenta que en el ámbito de relaciones instituciones internacionales es el propio ministerio de asuntos exteriores y en su caso la delegación de gobierno la competente para realizar determinados comentarios o afirmaciones que han sido formuladas en la opción ese es únicamente el sentido de nuestras enmiendas ser responsable con nuestro ámbito competencial y prudentes con aquellos aspectos que son materia de otras administraciones mucho más en este caso al tratarse de un conflicto de ámbito internacional y como siempre hemos hecho el grupo socialista votar a favor en apoyo a las justas reivindicaciones del pueblo armenino gracias muy bien muchas gracias como bien ha comentado la portavoz del grupo socialista nuestro apoyo y quiero manifestarlo como alcalde de esta ciudad al pueblo armenio por su capacidad que han tenido de integración a lo largo de los años en nuestra ciudad que han sido parte del tejido social de nuestra ciudad por su lucha por la dignidad y por la defensa de los derechos humanos por eso mismo este alcalde también va a votar a favor de la moción del grupo compromiso en apoyo del pueblo armenio pasamos en primer lugar a la votación de las enmiendas presentadas por el grupo socialista concretamente la enmienda con registro de entrada 23.433 votos a favor grupo socialista en contra grupo compromiso abstenciones grupo popular disculpa señor alcalde he votado en contra si no se me ha visto muy bien abstenciones grupo popular y grupo ciudadano no se entiendo entiendo por tanto queda incorporada la moción de la enmienda del grupo socialista y lo mismo moción del grupo socialista con registro de entrada 23.434 votos a favor grupo socialista en contra grupo box y grupo compromiso y abstenciones grupo popular y grupo ciudadanos por tanto también queda incorporada la enmienda del grupo socialista y pasamos a la votación de la moción del grupo compromiso en apoyo al pueblo armenio votos a favor de la moción grupo compromiso grupo box y grupo socialista en contra abstenciones grupo popular abstención y grupo ciudadanos abstención por tanto queda aprobada esta moción en apoyo del pueblo armenio con 15 votos del partido socialista un voto del grupo compromiso y un voto del grupo box pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno punto número 10 conocimiento de las resoluciones de alcaldía presidencia y acuerdos de la junta de gobierno adoptados desde la sesión de 29 de octubre de 2020 señor secretario todos los han tenido a su disposición tanto actas de junta de gobierno como decretos de alcaldía muy bien muchas gracias y el último punto del orden del día punto 11 ruegos y preguntas quien quiera realizar algún concejal quiera realizar alguna pregunta que levante la mano iré por orden como no se puede apretar el turno como hacíamos en el pleno municipal iré por orden de menor a mayor número de concejales señor Gil señor Gandía señor López y señora Vera muy bien pues en primer lugar señor Gil tiene la palabra gracias señor Bielsa teniendo conde la actual situación de crisis económica a las cuales se enfrenten evidentemente provocada por la COVID y también teniendo en cuenta la proximidad de las festes nadalenques voy a hacer un pre y es que desde el ayuntamiento de Mislata realicé una campaña a través de todos los mitjans propis de comunicación disponible para motivar e incentivar la compra de regalos nadalenques en el chicote comer del nuestro municipio ese sería el pre muchas gracias bueno muchas gracias asumimos el ruego y además ya les anuncio que va a haber una campaña histórica con nuestra ciudad precisamente para garantizar eso la compra en el comercio local y de proximidad que se anunciará la próxima semana señor Gandía si muchas gracias señor Fernández quería plantearle un ruego desde el partido popular pedimos que se disponga desde el ADL un servicio telemático gratuito de asesoría legal fiscal y laboral de apoyo a las empresas mientras dure la pandemia conveniando con asesorías y gestorías del municipio muchas gracias muy bien yo no sé si ustedes nos estarán informados o es que nos quieren informar pero el ayuntamiento tiene un asesoramiento legal administrativo a las empresas del municipio y a los autónomos precisamente se puso en disposición y está en el plan global COVID y está en funcionamiento y le tengo que comunicar que muchas empresas han utilizado el servicio a través también incluso de funcionarios de nuestra propia casa algún ruego alguna pregunta lo digo porque estaría bien que se informaran porque estas cuestiones son importantes figuran en el plan global frente al COVID señor López gracias señor Fernández yo he escuchado perfectamente como mi compañero ha dicho a través de asesorías y gestorías del municipio se trata de movilizar el vivero de trabajo también dentro del municipio yo lo he entendido así como lo ha dicho él pero en cualquier caso no es mi ruego el mío es en particular para la cuestión de los señor López le tengo que informar que existe un procedimiento de contratación como usted sabe no sé si es que usted se salta los procedimientos de contratación pero este ayuntamiento tiene que velar de una manera clarísima por la legalidad de los procedimientos está incluso aquí el secretario tenemos un departamento de contratación que lógicamente lo que pretende es garantizar la legalidad de los procedimientos lo que usted plantea directamente es saltarse la ley y este gobierno no lo va a hacer ahora ojalá el asesoramiento a empresas de este municipio más allá de lo que tiene que ver con el con el el propio funcionariado que hace un trabajo extraordinario lo realicen empresas del municipio por supuesto pero usted sabe que existe una ley de contratación pública que hay que respetar y que hay que garantizar yo no soy quien aprueba ese tipo de leyes la ley que está en vigor fue aprobada por el partido popular por tanto pues me imagino que habrán cambios en los próximos meses y espero que puedan garantizar estas cuestiones su ruego y nada simplemente a raíz de lo que acaba de comentar nos conocemos los suficientes años como para saber que usted esto es para hacer ruegos y preguntas no para abrir debates para abrir debates si quieren ustedes presenten una moción al pleno municipal su ruego o pasamos al siguiente concejal haré mi ruego dentro de la legalidad como todas las propuestas que hago que es lo que pretendía decir y esta en particular es para apoyar al sector de la hostelería en estos momentos los bares y restaurantes del municipio tendrán que enfrentarse a las tasas del nuevo año con lo que respecta a las terrazas para los primeros trimestres no sabemos la situación del primer semestre total como será porque afortunadamente se oye hablar ya de la llegada de una vacuna que podría poner fin a esta pandemia pero lo que sí que sabemos es que los tres primeros meses al menos no va a ser efectiva en la población o en la sociedad y veríamos conveniente y así le proponemos y rogamos que durante el primer trimestre los comercios de hostelería y aquellos que ponen terraza en la calle pues se vieran exentos de este pago como ya hemos hecho a lo largo de este ejercicio pasado y al Partido Popular les hemos apoyado muchas gracias Muy bien muchas gracias en cualquier caso le tengo que informar que como he dicho en la primera intervención la hostelería de este municipio va a tener una ayuda muy importante que se anunciará la próxima semana y que por supuesto va a suponer un impulso importantísimo también para garantizar el comercio de proximidad de aportación directa de este ayuntamiento de fondos públicos para garantizar el comercio en nuestra ciudad también directamente para la hostelería de nuestro municipio señora Vera Gracias señor Fernández yo quiero hacerle también un ruego dada la situación en la que estamos viviendo ante la pandemia COVID-19 en el sector de la hostelería y siendo que la ordenanza municipal permite la instalación de estufas homologadas le rogamos desde el Partido Popular se agilice la labor en el departamento de urbanismo y se facilite su instalación en la vía pública para poder ayudar a la hostelería de nuestro municipio acondicionando sus terrazas muchas gracias desde el gobierno no tiene ningún problema pero me imagino que serán los técnicos de la casa los técnicos municipales encargados del departamento de industria los que tendrán que validar verificar analizar si es conveniente o no que un negocio ponga o no una estufa en la vía pública como comprenderá usted este alcalde y el equipo de gobierno tiene conocimientos técnicos suficientes como para realizar estas cuestiones ahora bien o lógicamente no tenemos ningún inconveniente faltaría más bien pues no habiendo más ruegos y preguntas se levanta la sesión muchas gracias que tengan buen día a ver